Marolio Marolio, le das ahora tu vida Marolio está desde el comienzo del día Fin de espacio publicitario En Radio Libre estás En la 890 del día Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Aquí comienza Vélez Visión Con la conducción de Daniel Pérez Una creación de Alberto Mamone Vélez Visión El programa pensado para el hincha de Vélez Dos tapitas, dulce de leche y chocolate Parece un alfajor, pero es un capricho Alfajores Premium Capricho Una tentación demasiado dulce Marca tu nivel Ventas arroba donalfa punto com Casa Eliana te ofrece la más amplia variedad En aberturas y cerramientos en aluminio y madera Aberturas Casa Eliana Atendida por sus dueños Boulevard Buenos Aires 1505 Luis Guillón Comunicate al 5358 9528 Auspicia este programa Agencia Oficial Estelita Avenida Provincias Unidas 16 Ananda Pastas Servicio de Catering Pizza y Pasta Party Nogoyá 4502 Esquina Segurola Teléfono 45671888 50% de descuento en pastas Todos los jueves Autobud Automotores Visítenos en Avenida Beiro 4845 Teléfono 4568 9874 O 45018480 E-mail autoallende arroba hotmail punto com Atendido por Gente Fortinera Tienda Oficial Vélez Arfiel El lugar donde podés encontrar toda la indumentaria oficial Y merchandising del club con la mejor atención Ahora también podés encontrarnos en el Polideportivo Contamos con una amplia variedad de productos Para el desarrollo de todas las disciplinas Date una vuelta por cualquiera de nuestras tiendas Y sentí la pasión de estar en casa Avenida Juan B. Justo 9200 Frigorífico Gerona Una empresa familiar dedicada a la fabricación de fiambres Desde hace más de 50 años Nuestros productos llegan al público Como resultado de la combinación de tecnología Y los procesos naturales de elaboración Lo cual sumado a la más alta calidad de genética Porcina utilizada por nosotros Hacen de ellos un deleite para el paladar Frigorífico Gerona Te esperamos en Coronel Cárdenas 2585 Capital Federal Teléfono 4687-0622 Villaluro Norte Villaluro Norte Artes Marciales Taekwondo Hipboxing Aikido Zumba Patín artístico Gimnasio y musculación Villaluro Norte Cuna del Babi Fútbol Escuela de Fútbol Competencia y Semicompetencia Futsal femenino y masculino Teléfono 2111-8134 Lunes a viernes De 17.30 a 21 horas Lincoln Negocios Inmobiliarios Conocenos en Nueva York 3820 Capital Federal O comunicate al 4503-6666 O al 4501-9197 Si querés mandarnos un mail Hacelo a info arroba Lincolnpropiedades.com.ar O visita nuestra web En www.Lincolnpropiedades.com.ar Lincoln Propiedades Su satisfacción Es nuestro trabajo Atención especial a Hinchas de Vélez Si querés pasar un buen rato Tomar un café y hablar de Vélez Wally El peluquero de los fortineros Walter Fajey Lisandro de la Torre 223 Esquina y Barrola Turno Sal 4644-7747 ¿Sabías que hay cuatro paradas de diarios exclusivas para hinchas de Vélez? En Juan B. Justo y Gallardo De 5 a 20 horas En Montiel 1172 De 5 a 14 horas Almirante Brown y Emilio Mitre De 7 a 14 Y de 16 a 20 horas Y en Barragán Abajo de la autopista De 5 a 14 horas Kiosco de diarios y revistas Vélez Atendidos por sus dueños Que son hinchas de Vélez Del Sol Tienda de vinos Y todo lo relacionado con el buen beber Visítenos de lunes a sábado De 10 a 13 horas Y de 17 a 20, 30 horas Dirección Basualdo 296 Esquina Arcilla Teléfono 4635-2879 Tiendas de vinos del Sol Los esperamos ¿Estás tentado con comer algo riquísimo Dulce Y de la mejor calidad? Entonces ande ya mismo A Confitería Tío Juan 25 años Atendidos como solo sus dueños Pueden hacerlo Encontranos En Mosconi 222 Emilio Castro 5955 Confitería Tío Juan Norde Propiedades Avenida Emilio Castro 7250 Capital Federal Teléfono 46871674 Consultorios Médicos Prevenir Pediatría Neumonología Infantil Cardiología Infantil Diabitología Infantil Prevenite en tiempos de dengue En nuestro servicio de vacunación Gran Canaria 1147 Quilmes Para turnos y consultas 1167-88-0957 Y para hinchas de Vélez 20% de descuento En todas las vacunas Consultorios Médicos Prevenir Cacharros Bazar Desde 1971 Acompañándolos En su vida cotidiana Ramón Falcón 6971 Seguinos en las redes Arroba Cacharros Bazar El Bazar Fortinero Whatsapp 117038 7705 No arranca Venía más baterías Todas las baterías En un solo lugar Automotores UPS Alarmas Carros eléctricos Motos Luz de emergencia Y más Trabajamos baterías Moura Encontranos En Avenida Rivadavia 9946 Capital Federal Teléfono 4684-1000 Y líneas rotativas Página web www.americanbattery.com.ar Más baterías Atención señor gastronómico En su mesa El mejor café Fundador Express Solicítelo al 4584-6000 Games Propiedades Somos una empresa Con amplia experiencia En el rubro inmobiliario Usted Podrá confiarnos Sus sueños Y emprendimientos Prometemos cuidarlos Con responsabilidad Cordialidad Y mucho respeto Confíe En Games Propiedades Dirección Ulrico Schmidl 6342 Código postal 1408 Buenos Aires Teléfono 1146-877070 E-mail Info Arroba Games Propiedades Punto com Punto ar Atendido Por Hinchas de Vélez No busques más Tenemos la solución Para remodelar tu casa Buscanos y contactanos Por Instagram Como Arroba Daima Guión bajo Construcciones Daima con Y Albanilería Pintura Plomería Turlock Y todos los gremios No pienses más 1164-194710 Nombrando Vélez Visión 10% de descuento Taller de Chapa de Pintura Eduardo González Chapistas Artesanos Banco de Estiramiento Cabina de Pintura Taller de Chapa de Pintura Eduardo González Cortina 1960 Ciudad Autónoma Taller de Chapa de Buenos Aires Tapacil Encontrá todo sobre tapas de cilindros Y árboles de levas En Tapacil Avenida Mosconi 237 Lomas del Mirador Whatsapp 113625 7095 www.tapacil.com.ar www.tapacil.com.ar ¿Necesitas hacer una excursión, campo de porte, pileta, campamento? Comunicate con Transporte Guarino Teléfono Whatsapp 11-3238-0317 O por Facebook Transporte Guarino Una empresa con más de 25 años de experiencia en el rubro del transporte escolar Ezequiel Colecciones La mayor variedad de autos en miniatura y de colección Avenida Rivadavia 10796, esquina Fon Rouge Whatsapp 11-3346-8810 Ezequiel Colecciones Visitanos de lunes a viernes de 10 a 12 o de 13 a 16 horas Ezequiel Colecciones Kiosco de diarios y revistas El Colo Encuadernaciones, revistas nacionales e importadas Horario de 5 a 13 Reparto a domicilio Teléfono 4-644-5584 Avenida Rivadavia 10608, esquina Pola Kiosco de diarios El Colo La FLIA Artículos de limpieza genéricos y primeras marcas Atención a particulares, empresas, consorcios e instituciones Productos para mantenimiento de piletas Consultar por envíos a domicilio Whatsapp 11-69-78-9363 Instagram Art.Limpieza La FLIA Doctor Claudio Cerchetti Abogado especialista en temas penales Contratos, asuntos de familia, divorcios y alimentos Personalmente, en Avenida Rivadavia 18451, quinto piso a Morón O contáctate al 4-556-1206 O al 15-6375-9290 Doctor Claudio Cerchetti Abogado Muy buenos días Como todos los días De 12.30 a 14.30 Vélez Visión El programa para el hincha de Vélez Pueden llamar al 43-1409-65 O 37-22-90-91 Acá estoy con mis dos compañeros El tercero que es el conductor del programa Esperemos que esté en el hospital Porque iba a ir a ver si le daban el alta Así que... Debe estar ansioso Porque le den el alta por estar en la cancha Terrible, terrible Si no se muere con el mosquito Se muere si le dicen que no puede ir a la cancha Y Estela debe estar diciendo No, que lo dejen ir Que lo dejen ir Porque si no, verlo por televisión Hola ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué haces, Cachito? ¿Todo bien acá? Bueno, ansioso por el partido de hoy Que es una final Que bueno Mirá, acá tengo el historial Jugaron 136 partidos Vélez ganó 62 Empataron en 38 Y perdimos 36 partidos Así que amplia diferencia de Vélez Sobre Argentino Junior Pero bueno Argentino viene entonado Este campeonato Viene primero Viene puntero Y bueno Va a ser una presa difícil de rober Igual que fue de Talleres Que yo lo dije el otro día Pero ahora creo que con el empuje de la gente Podemos hacer algo Y llevarnos Ojalá una victoria Que nos deje entre los cuatro Hola Agustín Buen día ¿Qué haces, Cacho, Juli, Hernán? Sí, la verdad que una diferencia tremenda Le sacamos 28 partidos Pero bueno Cada partido es una novela nueva Así que Nada Esperemos que Que pase como viene pasando Que local nos venimos haciendo fuertes Con el empuje de la gente Es un partido Muy importante Muy importante Tenés que sumar sí o sí Si querés clasificar Así que esperemos que los jugadores Salgan con esa mentalidad La mentalidad de Yo quiero clasificar Por eso voy a ganar Voy a correr los 95 minutos Como vengo haciendo Con un Dezueles Que esperemos que se porte bien hoy Sí, esperemos que Maxi Romero se porte bien Y que su ex Argentino Junior Se les porte mal a ellos Que Romero Ex Argentino Junior Que meta a nosotros Y Elia Gómez también Ex Argentino Junior Así que tenemos dos ahí Bueno Podemos seguir Tenemos una novela, ¿no, Autín? Sí Se extendió el día del canje solidario Era por ayer Pero también se extendió hasta hoy De una a cuatro de la tarde En el quincho del hockey sobre césped En el polideportivo Es con los mismos requisitos que ayer Tres alimentos no pedrecederos Y el carnet del club Te llevas una platea Son tres tickets máximo O sea, nueve alimentos Nueve alimentos Tengo novedades de eso Del día de ayer De una a cuatro Ah, de una a cuatro Por favor El que quiera ir Tiene tiempo hasta esa hora Tengo una novedad de eso Muy buena recaudación Se entregaron 500 entradas Y alrededor de 1300 Productos alimenticios Una lindo O sea A ver si ustedes están de acuerdo Para mí Esta es correcto Lo que hace Beli Sí Y no está regalando las entradas No, son tres alimentos Son tres alimentos Claro O Fíjense que si Nos ponemos a hacer la cuenta Sí Lo que valen los alimentos Lo que valen los alimentos O sea que no estábamos regalando Entradas Es una forma también De acercar al socio Al que no De acercar al hincha Al que no puede ir a la cancha Con tres alimentos Podés entrar Yo ayer En las redes Obviamente estaba la gente Que decía Mirá como no llenan la cancha Y eran las entradas Pero también estaban Esos hinchas De Lanús De Banfield De equipos así De Huracán Incluso también vi algunos Que decían ¿Por qué? Qué bien esto que hace Beli Que acerca a los hinchas No les pone tantas complicaciones En un partido tan importante Que lo más El que tiene que estar ahí Primero que todo Es el hincha Entonces por un lado También en el fútbol argentino Está esa gente que Reconociendo que esto Es para ayudar también También quiere que eso Lo tome su club Porque no es la primera vez Que Beli lo hace La gente de Beli Social Viene laburando Como hace una data Con este Muy bien Muy bien Entonces yo creo que son cosas Que Beli es ese ejemplo Acá mira Tengo el equipo Que hace Pasión Fortinera Le hace el equipo De doble casaca Mira jugadores Que no sabía Algunos no sabían Que habían jugado en Vélez Mala mía Y otros no sabían Que habían jugado En Argentinos Juniors El caso Mira Acá Acá dice Un Tres Dos 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 Uno Filiol En el arco No sabía que había jugado En Argentinos Sí Sí Filiol Bueno Joaquín Lazo sí Juan Manuel Carlos Cordones Carlos Cordones sí Pero yo creo A ver A ver Está O sea Dentro de todo O sea Está bien Si hoy ganamos Lo alcanzamos Argentinos Sí Después tenemos un partido bravo Para mí El de Mendoza Va a ser un partido bravo Va a ser un partido bravo O sea Ellos Corren Juegan Y bueno Tenemos que tener La capacidad Para Sí aparte Es un partido Es un partido En el que no te podés confiar No te podés confiar Por más que sea El equipo más débil Yo te digo sinceramente No me preocuparía Tanto por clasificar Me preocupo Por sumar Por sumar Por sumar Yo creo que Sumando te viene de la mano En la clasificación Claro Creo que estos seis puntos Nos viene bien No sé si para clasificar O para Para seguir avanzando En esa maldita tabla Que ya no la miramos Porque ya estamos Por arriba Por la mitad Cuarto o veinte creo Por eso Ya no estamos Tan abajo Entonces Vamos a jugar Y bueno Y algún día Lo que espero Creo que esperamos todos Un día pelear algo Que no Que Vélez empiece a jugar bien Claro Sí Pero No me hago Perdón No me hago tanto problema De eso Porque No veo a nadie Jugar bien No 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 veo a nadie No veo a nadie Si Vos decías Talleres Talleres Tiene un muy buen equipo Si pero no nos jugó bien A nosotros No En el segundo tiempo Se equivocó Pero fijate que Se están preocupando Por las dos cosas Claro Argentino El otro día Talleres Sacó a un tipo Muy importante Cuando jugaba con Vélez Si Si Que era Sosa Y ahora Creo que se Si El paraguayo Creo que se lesionó Ayer Argentino Le pasó lo mismo En Paraguay Si Si Iba ganando 3 a 0 Sacó un par de jugadores Y le pusieron 3 a 2 Si Ahí no va O sea que El equipo 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 en si Si a lo mejor está Pero Hay que saberlo Poderlo mantener Si Entonces la gente Puede llamar Al 43 14 0 9 6 5 37 22 90 91 ¿Alguna novedad? ¿Otra novedad chicos? No Mirá Acá dice Oscar o Barrio Aunque ganemos Si ganan los otros 3 Que tenemos arriba Nos quedamos entre los 4 Se tienen que dar muchos resultados Pero hay que confiarse Pasa que en la última fecha Que nosotros jugamos Contra Independiente Riadavia Entre los de arriba Se sacan puntos Porque Argentino Juega con Barracas River juega con Barracas Juega con Instituto Que también está ahí arriba Entonces Entre Argentinos y Barracas O suman de a uno O uno no suma Entonces Si nosotros ganamos hoy La clasificación Está ahí nomás Porque entre ellos dos No van a sumar 3 puntos los dos Ponele También hoy juega Barracas Instituto Que son otros 2 equipos Que pelean arriba Instituto no tanto Bueno Pero si le saca un empate Instituto O si No Si gane Igual Instituto no Por más que gane Después A ver Había otro partido más Independiente Juega con Talleres En la última fecha En Avellaneda Que Independiente También es un equipo Que creo que está Dos puntos abajo nuestro Pero que ya No sé si le estaría dando Todavía Pero bueno En la última fecha Se sacan muchos puntos Entre ellos Vélez Tiene que hacer su Su trabajo De ganar hoy De ganar hoy Porque después Uno piensa que en Mendoza Las cosas van a ser fáciles Quiero creer así Y el que el partido difícil Es hoy Si no Es el más difícil Si Porque llegas tranquilo En la última fecha Jugando contra uno De los peores equipos Del campeonato Y equipos de arriba tuyo Que se sacan puntos Entre ellos Si si Es así Es así Yo creo que No No te voy a contradecir No Es opinión Y me parece que Independiente Se hace un poquito Más fuerte allá Allá En Mendoza Si puede ser Y lo que veo Independiente Que son todos jugadores Claro El éxito Ellos te están Y corren Corren y corren Si Entonces nosotros Se hace fuerte allá El técnico va a tener Que saber plantear El equipo Si Para sacar un buen resultado Allá Si El buen resultado Para nosotros Es el triunfo Yo vi Un partido solo Lo vi Independiente Riadavia De visitante En Atlético Con Tucumán Si Iba perdiendo 2 a 0 Y lo empató 2 a 2 Increíble Yo miraba el partido Y decía Como no le ganamos A Atlético de Tucumán No hacían nada Y de repente Iban a ganar su primer partido Y Lo terminaron empatando Si si El 10 es bueno Tiene De 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 Me sale Algo así De De ¿Querés que repasemos Los convocados? Independiente Riadavia Por favor Ok Bueno Tenemos a Marchiori Garzón Damián Fernández Pernicone Valen Gómez Jara Elias Gómez Joaquín García Mamana Cabanag Aquino Piscini Méndez Tiago Fernández Ordóñez Bousat Cáceres Montoro Cabrera Romero Lobato Piñeiro Vecino Y Zarco Los cambios Que hay Con el Con el partido Anterior Serían Eh A ver que lo tenía Lo tenía anotado acá Para decirlo más rápido Los cambios son Que entra Valentín Gómez Y sale Piñeiro Y ahí Entra Valentín Gómez Y Piñeiro Y salen Gómez Riga Y Pelegrini Que está lesionado Si A Pelegrini Ya le hicieron Hay un parte médico Hay un parte médico Si Eh Sufrió una lesión En el isquiotibial Derecho En el encuentro Frente a Talleres Ya comenzó Su rehabilitación Luego de los resultados Así que Es una lesión En el isquio Eh Voy a dar Una media noticia Si A ver Estamos invitados Eh Un representante De cada programa A la presentación Del nuevo sponsor Ah Que va a ser Listo Ahí está Hasta ahí sigue Ahí quedó ¿Quién es el sponsor? No se sabe No se sabe Hoy a las 18 horas Se presenta El nuevo sponsor Estamos invitados A todos los medios De De Belisar Fiel Uno por Por programa A participar De De la presentación De la firma Pero no me digan Porque no me dice El sponsor ¿Quién será el sponsor? Lo voy a buscar ahora Pero no No me dice Así que bueno Ya vamos a tener El sponsor En la camiseta Sí Bienvenido sea Porque Ese sponsor Trae platita Y hace falta Sí hace falta Esperamos que quede lindo En la camiseta Espero Espero Que no O sea que Ojo que nos dio Que lo pongan en la manga Ojo que nos dio No sé Si no Lo van a poner acá Seguro Y si es el main sponsor Lo van a tener que poner acá Yo voy a comentar algo De hace muchos años atrás ¿Sí? Que a mí O sea Está bien que nos dejó Mucha plata Y todo ¿No? Cuando Vélez De los 90 En la camiseta Fue para la Copa Libertadores Ese rectángulo En el medio de la camiseta Claro porque Fue para la Copa Libertadores Porque ese año Canal 9 Transmitió La Transmitió Aunque A nosotros Nos identifican Con las tres pelotitas ¿No? Sí Sí bueno Por la época gloriosa Claro Claro Ahí está A ver ¿Qué otra cosita hay? Por ejemplo Acá Es Una Una información Ayer A las 19 horas Se juntaron Todas las agrupaciones Los espacios políticos Se juntaron En la En el segundo piso En la Secretaría de Presidencia ¿Sí? Para empezar a tratar Hablar de El Estatuto ¿Sí? Nuevo estatuto Lo que leí ahí por arriba Se va a formar Una 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 especie de grupo De De toda esa gente La cual va Después A su vez Esa gente Va a invitar A los socios A que participen Para hacer el estatuto Para hacer el nuevo estatuto Se está armando Creo que Va a ser lindo Hay muchas cosas Para Para ver El estatuto Hay que empezar A modificar ¿Sí? No Varias cosas Acuérdense Que es un estatuto Del año 90 Que si bien Se empezó A modificar Se modificó Pero no se puso A la práctica Pero Eso está También atrasado ¿Sí? Así que Esperemos que Pronto Ellos calculan El 17 de abril Se va En la Asamblea ¿Sí? Van Van a decir Quienes van a estar Formados Esa comisión Antes dije Grupo Es una comisión De los representantes Ahí van a decir Quienes son Y bueno Y esos Van a empezar A trabajar Con la gente Con el socio Para hacer El estatuto Nuevo ¿Sí? Me imagino Que ellos Ya tienen ¿Sí? Inclusive Estuve diciendo Algo Que no Pero me lo mandaron Del espacio Azul y Blanco Me mandaron Ya algo Que tienen Pensado En el estatuto Entonces Creo que Todos Tanto Las agrupaciones Como los espacios ¿Sí? Van a formar Si quieren No sé si lo tienen Digo Quien participó Ayer Dale Ayer en la comisión Estuvieron Lo estoy buscando Te lo digo Sí Bueno Acá dice Sumate Estuvieron La cruzada El espacio Azul y Blanco El espacio Plan B Estuvo Bueno La La Plan B Que es parte De la comisión Sí Bueno Está bien Pero ellos También tienen Su Acordate Amalfitani También Sí El círculo También Si bien Están En En Arriba Pienso Que tendrán Piensan Hacer Azul y Blanco Es la La de Pablito Aymar No sé Aymar O es Sí Porque también Está Porque también Está Ah no Pero ya se Separaron También está La agrupación La otra agrupación Que era Siempre por Vene Siempre por Vene También está Trabajando en eso Así que bueno Esperemos Acá Hay una fotito Acá está Alfitani Círculo Fortín Unidad Velesana La B Azulada Plan B Siempre por Vene Movimiento Azul y Blanco Y Cruzada Renovadora Todos ellos Estuvieron en reuniones Ayer Y bueno Y como la primera reunión Aparentemente Después voy a ver Si podemos llamar A alguna De las personas Que Que estuvo presente Para que cuente algo Así que bueno Sigamos adelante Mirá Acá tengo un once Que pone Miguel Madrid Los once De Vélez Marchori García Mamana Fernández Elias Gómez Ordóñez Bousat Pizzini Lobato Tiago Fernández Y Romero Lo limpió Aquino Si Está en condiciones Aquino Si yo Yo por lo que vi Estaba 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 recuperado Y óptimo Para jugar Distinto es lo de Valen Gómez Que si juega Juega infiltrado Yo te diría Que no lo pondría Digo yo No Yo creo que tampoco Lo van a poner Pero digo Aquino está bien Puede jugar Valen Gómez Si juega Es de infiltrado Pero Aquino está bien Así que si juega Si juega No va a tener Ninguna molestia Ni nada Se supone Si acá Miguel Basilota Dice No olvidarse Independiente De Mendoza Le hizo 4 A River Si Está bien que River Se jugó con Si Suplentes Pero River Son suplentes No Tiene Me estaban diciendo Me estaban diciendo Tanto por un chico De River Más tanto No 40 millones Si Que barra Bueno mirá Y ahora que hablaste De chicos Benjavos Justo ayer Hablábamos Benjavos está cerca De firmar su primer Contrato Y la cláusula De la que se habla Es una cláusula De 10 millones Para Benjavos El pie Que la está rompiendo En reserva El más grande Yo no sabía Que era el más grande El que está en reserva Es el más grande No pero esos son Los Montoro Ah los Montoro Yo te digo Bosch Ah Bosch No está jugando muy bien Si Que no para De meter goles El otro día No lo podían parar No lo podían Un bolazo Metió el otro día Si Así que bueno Categoría 2005 Está cerca De firmar su primer Contrato Con una cláusula De 10 millones Como Como buen seguidor De la reserva Si Voy a dar Los días que juegan Que te parece Me parece bien Si Generalmente Son todos los martes Si El martes que viene O sea el miércoles No Ya empecé mal Ya empecé mal Es el miércoles El miércoles 10 Si Vélez En la Villa Olímpica Juega con Deportivo Riestra Si A las 15 horas Y acuérdense Siempre El que no se puede Acercar A la Villa Lo puedes ver Por Lpf Play Punto com Si Que es la La página Donde dan Todos los partidos Después Saltamos Una semana Más Y el miércoles 17 Vélez Va Al Predio Alfredo Palacios De Banfield Juega Banfield Vélez También El miércoles 17 A las 15 horas Y el último Que tengo Es el martes 23 Si a las 15 horas En la Villa Olímpica Vélez Vesurbegrano Si Yo le Recomiendo a todo El que pueda Si De verlo Y si no lo puede En el momento Lpf Play Lo tiene Lo puede ver En diferido Si Bueno Acaban de Comunicar Que está Permitido El ingreso De repelente Para hoy Así que Para que la gente Sepa que pueden Ingresar con repelente En crema Únicamente Uno por hincha Repelente En crema Pueden ingresar Está bien Y Sabes por qué En crema No Si No No sé Aunque El otro De plástico No El otro Es de metal El off El de metal El de El de Si Ah Está bien Y debe ser por eso Aparte Ese off Tiene gas Claro Y se Se pide uso responsable Si alguien Arroja el envase Puede ser sancionado Con derecho de admisión Así que No seamos boludos En el bolsillo Nada más No sé Si hablamos Con el hermano santa Si Alguien sabe algo De El hermano santa No Que tenemos Porque le había hecho una contradicción Pero no sabemos si Si Como es Si Si se le sirve o no No Bueno Si El otro día con instituto No Si 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 Que raro Es que hay gente 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 Estamos hablando De De policía ¿No? Que a lo mejor Entienden una orden Y La ejecutan Y a lo mejor La orden No era esa Pero bueno Esperemos que Que esté todo bien ¿Qué le parece si vamos Una A una tantita Dale Si Nos acomodamos Y seguimos con Vélez Visión Vamos Dos tapitas Dulce de leche Y chocolate Parece un alfajor Pero es un capricho Alfajor es premium capricho Una tentación demasiado dulce Marca tu nivel Ventas Arroba 18581 Cede Belgrano Vuelta de obligado 1947 Tercero C Solicitar turno Por página web O llamar Al 39 91 67 60 Heladería Fresh Las mejores cremas Servicios para fiestas En Juan Bautista Alberti Y Miraya Servicios a domicilio Al 46 8 3 9 4 0 1 Problemas de Antihumedad En su hogar Sígueme placas Antihumedad Tiene la solución Su colocación No deja residuos Manchas ni olor Son decorativas Incombustibles Y ecológicas Erradica la humedad Y brinda una completa Renovación del ambiente Con mayor luminosidad Y calidez Contáctanos al 11 65 16 28 96 O al 11 53 19 34 23 O buscanos En Instagram Y Facebook Como Sígueme placas Antihumedad Doctor Claudio Cerchetti Abogado especialista En temas penales Contratos Asuntos de familia Divorcios Y alimentos Personalmente En Avenida Rivadavia 18451 Quinto piso A Morón O contáctate al 4 556 1206 O al 15 63 75 92 90 Doctor Claudio Cerchetti Abogado En Ramos Mejía Twin Cam Barbería Tradicional y moderna Cortes de diseño Barba Color Alizados Y ahora también Masajes Depilación definitiva Belleza de uñas Y podología Encontranos En Julio Argentino Roca 457 Turnos y consultas Al 11 59 58 24 33 Instagram Y Facebook Twin Cam Barbería No es solo un lugar Es tu lugar Twin Cam Barbería Consultorios médicos Prevenir Pediatría Neumonología infantil Cardiología infantil Diabetología infantil Prevenite en tiempos de dengue En nuestro servicio de vacunación Gran Canaria 1147 Quilmes Para turnos y consultas 11 67 88 09 57 Y para hinchas de Vélez 20% de descuento En todas las vacunas Consultorios médicos Prevenir Ezequiel Colecciones La mayor variedad de autos En miniatura y de colección Avenida Rivadavia 10.796 Esquina Fon Rouge Whatsapp 11 33 46 88 10 Ezequiel Colecciones Visitanos De lunes a viernes De 10 a 12 O de 13 A 16 Horas Ezequiel Colecciones Tapacil Tapacil Encontra todo sobre tapas de cilindros Y árboles de levas En Tapacil Avenida Mosconi 237 Lomas del Mirador Whatsapp 11 36 25 70 95 www.tapacil.com.ar 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 Planet Fun El cotillón más grande de Devoto Todo para Belestanos Te esperamos en Avenida Beiró 4656 4656 Whatsapp Al 11 65 2307 23 Planet Fun De lunes a sábados De 9 A 20 Casa Eliana Te ofrece la más amplia variedad en aberturas y cerramientos en aluminio y madera Aberturas Casa Eliana Atendida por sus dueños Boulevard Buenos Aires 3505 Luis Guillón Comunicate al 5358 9528 ¿No arranca? Venía más baterías Todas las baterías en un solo lugar Automotores UPS Alarmas Carros eléctricos Motos Luz de emergencia Y más Trabajamos baterías Moura Encontranos en Avenida Rivadavia 9946 Capital Federal Teléfono 4684 1000 Líneas rotativas Página web www.americanbattery.com.ar Más baterías Cacharros Bazar Desde 1971 Acompañándolos en su vida cotidiana Ramón Falcón 6971 Seguinos en las redes Arroba Cacharros Bazar El Bazar Fortinero Whatsapp 11 70 38 77 05 Atención señor gastronómico En su mesa El mejor café Fundador Express Solicítelo al 4584 Solicítelo al 4584 6000 Todo bien Pero bueno Viniste volando Como el mosquito Vine volando Acá estoy Para Volví de tanto tiempo Que no venía Casi 10 días Más de 10 días 12 días Que no estaba acá Pero bueno Primero decirle Gracias a todos A todos A todos Gracias por Gracias por Por mandarme mensajes Para preguntar Como estoy A los oyentes Los amigos Digo a todos A todos A todos Les digo Gracias Pero bueno Los estudios Me salieron Todos bien El alta Ya la tengo Y bueno Ahora Me falta una marcha Todavía Pero bueno La marcha Vendrá 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 De día a día Gracias Gracias a todos No tengo palabras Para agradecerle a todos Del primero Al último Del último Al primero A todos A todos Muchísimas Muchísimas gracias Porque no me paró De sonar el teléfono Y preguntar Como estaba Y como me sentía Y bueno Y hablar un poquito De Vélez Eso es lo que quiero Les digo Gracias a Mirtita Que recién Tranchida Que recién Mandó un mensaje Estela Me agarró arriba Del 47 Viniendo para acá Digo Voy a ir a la radio Porque me siento bien Gracias Hernán Por todo ¿Y cómo lo viste El programa? Bien ¿Cómo lo escuchaste allá? Lo escuché bien Todo bien Salimos bien Salieron bien 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 Salieron bárbaros El día a día Que es un programa Que amamos Que amo tanto Pero bueno Acá estoy Y hoy es un día especial Para el hincha Vélez Porque juega Vélez Siete y media de la noche Es un partido Muy pero muy importante Hay que sumar Lo venimos diciendo siempre Nos quedan seis partidos Seis puntos Son seis finales Son dos finales No lo sé Son partidos importantes Que Vélez tiene que sumar Depende de Vélez Y después veremos Para qué estamos La gente puede llamar El 43-14-09-65-37-22-90-91 Primero le tengo que decir Gracias a vos Cacho A Julián A Agustín A Quique Que hoy creo que Después lo vamos a decir O sea lo dijeron Sigue el canje Hasta las cuatro y media Hasta las cuatro y media De la tarde Hoy no La Téa Norte Quiero mucha gente En la cancha Un día espectacular Un día espectacular Un día de primavera Pero bueno Hoy juega Vélez Siete y media de la tarde Con el arbitraje De Ray Hilfer Ray Hilfer Vamos arriba Con Ray Hilfer Estamos bien Tres empates Tres victorias Una derrota Una derrota solo Bueno Espero que no vuelva Es un partido importante Ellos vienen de jugar En un partido importante Por Copa Sudamericana Pero bueno Nosotros tenemos que estar Atento a todo ¿Ya tiraron Concentrado? Sí Mirá acá dicen Ya se le nota Recuperado al gallego Y le sacó el trono Al señor Cacho Pero no Acá el trono Lo tenemos todos La verdad Todos los tenemos Cada uno por su lado Cada uno En su momento Pero bueno Yo le tengo que decir Gracias a ustedes Gracias, gracias, gracias Por estar Por estar presente Y por Por hacer el programa Porque si no Yo hubo días Que ni ganas de hablar Tenía Se me partía la cabeza Como puede notar Estoy más flaco Pero bueno Adelgacé un par de kilos más Y ahora tengo que volver A recuperarlo Es que el lunes Estuviste con nosotros Y el martes No sabíamos que pasaba ¿Viste? Y Quique me dice No, llamalo Porque vos a veces Te quedás abajo ¿Viste? Entrás un rato Un rato más tarde O sobre la hora Y me dices No, llamalo Porque nunca llego tan tarde Y no podías ni hablar No, fue el jueves eso No Porque yo después Me fui de viaje ¿No fue martes? No, no, no Yo dejé de venir Yo dejé de venir El lunes Ah, tuvimos un par de programas Nosotros tres Claro Un lunes Y el martes ya no vine El lunes El martes de la semana Que pasada ya no vine Y no tengo Se me temblaban las piernas Pero bueno Ya sentarte ahí Viste Es un poquito complicado Después ya con los días Te vas acostumbrando Pero bueno 43, 14, 09, 65 37, 22, 90, 91 ¿Qué hace, Cacho? Bien, Dani Me alegro de verte De que estés mejor ¿Sí? Hoy Te voy a mirar para arriba Para ver cómo Cómo caminar de un lado para el otro Sí Pero bueno Te voy a ver ahí en la puerta Esperando que empiece el partido Bien, contento Contento de verte Gracias Gracias a mi amigo Edu Que me llegó hoy hasta la puerta de Vélez Arfe Agradecer a la gente de Vélez Arfe Que me atendieron muy bien Mucha gente con este problemita Muchísima gente con este problema Con este dengue Gente joven Gente grande Gente de todas las edades Pero bueno La verdad Me atendieron particularmente muy bien Y es un hospital Que nunca había ido a atenderme Pero tiene muy buenas instalaciones Y está muy bien Muy bien atendido por todos lados Quiero agradecer a la gente de Vélez Arfe Que solo la palabra lo dice Vélez Arfe Y empezó el frío Pero el mosquito no cede Todavía sigue habiendo muchos casos Tiene que bajar mucho la temperatura Para que Hasta los 14 grados Claro El mosquito aguanta Aguanta Lo único que no entiendo Es porque dice que no se va más Claro O sea Vino para quedarse Sí la verdad La verdad La verdad Ahora ¿Por qué? Creo que lo explicó el doctor No sé Sí Yo tengo entendido que Si cuando te pica el mosquito A vos te queda Y cuando otro mosquito te pica Sí O sea El mosquito común agarra El dengue que te quedó a vos Claro Si ese es el problema Se va transmitiendo De mosquito a mosquito No, no, no Pero lo que dicen también O sea Deja O sea Cuando están en Que no pueden Por la baja temperatura Sí Dice que ya dejaron huevos Claro Esos huevos se conservan Y cuando vuelve Vuelve el calor El calor Salen de huevo Salen de huevo Igual Pero bueno Hoy a la Hay algo de la vacuna ¿No? Ya están hablando de la vacuna Sí Duele 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 un poquito la vacuna Pero bueno Acá después vamos a tirar Nuestra amiga Fernanda Como siempre Nos da la Nos da de la publicidad Y de la clínica de Quilmes Tenés el 20% de descuento En el dengue Y después vamos a tirar Los números de teléfono Hoy a la cancha Se puede llevar off Off En crema ¿En crema? Así que Llévate un frasquito Si es en el aerosol ¿No? No, aerosol no ¿Por qué es metal? ¿Quién lo va a tirar Con lo que sale? ¿Quién lo va a tirar? No, te lo revenden Los policías Claro ¿Por qué es metal? Por eso Sería una metal Pero si a veces Te dejan entrar Si hace mucha galo Te dejan entrar Con la botellita de agua No, no, no Y pero el frasco Es de metal Eso Y aparte Y con un encendedor Capaz que haces un lanzallama La botella de agua Es de plástico Es plástico Con lo que vale Con lo que vale No creo que Que nadie lo tire Nadie creo que lo tire ¿No? Para cuántas Es pica volaron Sí, bueno Pero le explicas una cosa Es otra que te cuida Te cuida de los mosquitos Sí, pero capaz Estás enojado con Maxi Romero Que nos metió un gol Y le tirás un frascazo Esta acá está Miren Prevenir Consultorios médicos Ecografía para niños adultos Tarifa especial Y turnos inmediatos Para los hinchas de Vélez Tenés que llamar Al 11-60-64-34-77 Y también tenés la vacuna Del dengue Tenés el 20% De descuento Perdón Hablando de Maxi Romero Sí ¿Sí? ¿Le gustaría que venga a Vélez? Ya tuvo su paso Por Vélez Maxi Romero ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Se está hablando? Yo pregunto Le pregunté a ustedes Si le gustaría que vea Yo creo que su paso por Vélez No fue bueno Creció Creció Hoy Creo que es el Hoy Estuvo por Racing Estuvo por otros equipos Hoy creo que tiene una continuidad En Argentina y Juniors Que se le está dando Están jugando para él En Vélez No tuvo grandes Grandes En el momento Primer momento Que pisó primera No tuvo No tuvo malos partidos Después Vélez lo vendió muy bien Después se rompió Después volvió No rindió Pero bueno Yo le deseo Toda la suerte del mundo Menos hoy Hoy no Él se rompe como juvenil Se rompe la primera Y ahí se hablaba muy bien Que lo quería el Real Madrid Que lo quería Y después no No volvió a ser el mismo jugador Que se decía Acá me pone Francisco Gallego me pone Feliz escucharte Bien de salud Vamos carajo Gracias Francisco Hola Hola Gallego Si Saludos para toda la mesa Me recontra Alegro que estés ahí Yo ya pasé por eso Y sé de qué se trata Daniel de Liñarte habla ¿Qué haces Dani? ¿Cómo andás? A mí me tocó En simultáneo Con mi señora Yo no la podía ayudar a ella Y esa tampoco a mí Un desastre La verdad que no se lo deseo a nadie El peor enemigo Creo que en la vida No tengo enemigo Es algo que Y a mí me agarró Porque puedo decirlo Me agarró Bueno Sin sangrado Me agarró No tuve tanto dolor de cuerpo Tuve mucho dolor de cabeza De cuello Mucha fiebre Pero Hubo otros que la pasaron Más complicado que yo No A nosotros Se nos fueron las fuerzas No teníamos fuerza Ni para levantar los brazos Una cosa De loco Bueno Me alegro que estés ahí Eh Un chimento Hoy va a jugar Mamana Y No sabemos No sabemos Está concentrado Está concentrado No Tenía miedo Por la sanción Que le hubiera puesto A Mamana Porque A Garayal Le virlaron una pelota Y terminó un empate Y lo mandó a la Siberia Y a este Eh No sé Digo Este lo vamos a devolver a Riven No sé qué va a ser Ya Ya es jugador libre De Riven Eh Esperemos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo Cómo forma hoy el equipo Cómo se planta Vele necesita Los tres puntos Y bueno Eh Vamos a ver Está Valentín Gómez También creo que En los concentrados Sí pero yo no creo que juegue No Yo creo que es Mamana Damián Fernández Mamana Damián Fernández Hoy Sí Y a Valentín Lo guardás para el último partido Porque no está recuperado todavía Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo A mí me gustaría que sea Valentín Damián Fernández Pero bueno Yo pero yo estoy acá Y no entrenando a Vélez Che Me acaba de escribir David Yo tenía miedo Por la sanción Digo Pobre muchacho Pobre muchacho No sé Qué castigo Le va a imprimir Le va a imponer Creo Creo que Hay cosas que hay que cambiar A mí me pone muy triste Lo de Garayalde también Porque es un chico Nacido en el club Desde los seis años Que está en el club La verdad Hay cosas que no entiendo Pero bueno Eso lo sabrá el técnico ¿No? Porque no juega Porque no está concentrado Porque no tiene otra posibilidad Porque es Es parte de Vélez ¿No? Es parte de la economía de Vélez Es parte del patrimonio del club Por eso Son cosas que no entienden Y hay que respetarlo como tal Porque Si no funciona Entre nosotros Y habrá que venderlo Para venderlo Hay que mostrarlo Sí, obvio Y bueno En fin Es que es el patrimonio Como decimos Me alegro de que Estés ahí Sentado De vuelta Y bueno A seguir las recomendaciones Que te hacen Los médicos Pero bueno Hoy vas a la cancha Hoy tengo A esa hora Una resonancia de oído Porque no me estoy Yendo un Coraca Así que a las ocho y media Tengo que estar en Viamonte Y callado Vamos a mí Bueno Bueno Un abrazo para todos Y bueno Que les vaya bien esta noche Que tengan suerte Me vuelvan con una alegría Ojalá La suerte nuestra Es tuya también Claro Por supuesto La suerte de todo Un abrazo para todos Chau Chau Dani Un beso grande a la familia Chau Chau Tu vecino David David Un beso David Me pone contento Y le quiero agradecer a Pepe Él sabe por qué Le quiero agradecer a Pepe ¿A qué Pepe? A Pepe A Pepe Alacín 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 Pero a Pepe Un amigazo Y bueno Gracias por Por la ayuda que le diste a David Te mando un beso Grande 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 43-14-09-65 37-22-90-91 Le voy a mandar un saludo a un amigo Que está mirando A Copete Aquí que se movería de risa Sí Ahora en un rato nos vamos juntos a la cancha Ya tres y media vamos a estar en la cancha Esperando a que empiece el partido Tres y media Grande Desde tempranito vamos a estar ahí en el poli Tomando algo Así que Hay que abrir la puerta Hoy Hay algo que ver con Copete Copete Con Jonathan No tiene nada que ver cercano Pero Él lo ama Ama a Copete Por eso le llaman Copete Sigue jugando al fútbol Copete Sí Está en En América juega En algún país Ahí vete por acá Estuvo en Brasil Él seguro sabe de dónde está jugando Estuvo en el Santos Ahora seguro me dice de dónde está jugando Estuvo en Brasil Copete Copete Jonathan Copete Le mando un beso grande a Carlitos Figueroa Que me enteré también que está con algunas nanas Hoy por la mañana Me enteré Y Y espero que esté bien Espero que esté bien Este dengue nos ataca a todos Y Y está medio complicado Pero bueno Ya se va Ya va a venir el frío ¿Cuántos grados tienen que hacer? Menos de 14 grados Menos de 14 grados Menos de 14 grados Pero que vengan 10 días de menos de 14 grados Que desaparezcan todos Y esperemos que Acá me dice Wikipedia que está en regatas de Brasil Copete En la segunda Sí Ella debe tener 30 y algo de años largos 36 36 años Que lo parió En Vélez estuvo en el 2000 ¿Nueve? 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 No, 2009 no Más adelante No, 2011 2009 estaba Gareca 2011, 2012 Hablando Hablando de 2009 Y de los jugadores ¿Supieron lo de T? Domínguez Ah, sí Ah, Domínguez Que es la segunda incursión ¿No, Domínguez? ¿No estuvo en estudiante? No, como técnico no Como técnico no Que yo sepa, no Es la primera solo Me parece La primera solo Me parece No, me parece que estuvo en otro ¿Eh? Estuvo en otro Estuvo en otro Él estuvo trabajando mucho con Crespo Sí, sí Bueno, antes de Crespo Estuvo en otro equipo Sí, me parece que sí Bueno Acá Con Colman El técnico, bueno Seba Domínguez Ayudante de campo Emiliano Papa Preparado físico Ernesto Pablo Colman ¿Eh? En mi edilogo Martíaz Bazzi ¿Eh? Es para ser el cuerpo técnico Que Ojalá le deseo Toda la suerte al mundo Un gran Un gran Un gran jugador Un gran Una Y persona Y una gran persona ¿Eh? Igual que Emiliano Papa Le deseo lo mejor Lo mejor Y a Colman también 43-14-09-65-37-22-90-91 Sigan llamando estos números Que tenemos 10 plateas Norte Alta Para sortear, ¿no? Sí Sí Tenemos 10 Norte Alta Hoy Hoy hay que reventar El José Amalfitani Hoy antes de las De las De las De 14 12 y 20 Así hacemos el sorteo Y después lo voy a esperar Ahí Como siempre Hoy que estoy bien Me siento bien Y ya me dieron el alta Voy a estar un ratito antes Como siempre Para Para entregar Las plateas Norte Para la gente Que hoy Se lo gana Que nos escucha Y que Y hay que estar Hoy hay que apoyar Y hay que alentar A nuestro querido Vélez Y vamos a enfrentar Un equipo Que viene bien Nos lleva a 3 puntos Lo tenemos que achicar Los 3 puntos Y después Veremos como sigue la historia Vamos paso a paso Partido a partido Como decía el monstruo Como dice el monstruo Ricardo Gareca Hola ¿Qué haces? Galle Bienvenido a casa ¿Qué haces? Edu Edu Bien Cacho Julián Edu Bien, bien Agustín Agustín Agus No me acordaba No te veía Porque saqué el teléfono Bueno, todo bien Venga, me alegro Que te hayas recuperado Yerba Mala nunca muere Por las dudas Gracias Y bueno Y volviendo a casa Una alegría Una alegría Y esperemos que se concrete O se cristalice Con el Con la vitale Con el ananciado triunfo Sí, ojalá 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 Bueno Ojalá que sea positivo Que vayamos todos Que acompañemos Y que se queden Los 3 puntos en casa Después veremos Veremos para qué estamos Y aportarse bien Y no entrar en los papelones Que hacen otros equipos ¿Como quién? Como Central Como la cuerva esa innombrable Que los puteolos de Palmeira Así que No vi nada No vi nada Espero que la Comebol Tome las medidas Del caso Y que el afectado No sea solamente Vélez Que haya palo Para todos lados Multa para Peñarol Multa para Central Multa para los innombrables Pero lo más importante De todo Que ganemos hoy Los dejo seguir con el programa Los sigo escuchando Y después Cacho ya sabe Nos vemos Un abrazo para todos De rato nos vemos ¿Te querés anotar para una entrada ¿Alguna mía? El INADI El presidente No tenemos más El INADI ¿Eh? No El INADI no está más No, no Así que podemos empezar A cantar la canción A los bosteros La verdad La verdad Lo vi muy triste Violencia Sigue la violencia Qué lástima Qué lástima No me quiero imaginar Me imagino Que en Uruguay Va a ser la puerta cerrada Porque Yo recuerdo Cuando Vélez Tuvo problemita Con Peñarol allá Acá se jugó A puertas cerradas Y es muy factible Yo lo pensé eso Enseguida Pero es muy factible Que juegue A puertas cerradas San Lorenzo No sabía nada De lo que había pasado No, yo tampoco Sí, eso fue Las mujeres Bueno Enfocaron solo una mujer Pero seguramente Haya más, ¿no? Que le asocian los gestos ¿Antes del partido O después del partido? No, cuando iban ganando ¿Cuando iban ganando? No, la verdad No vi nada Después empezaron a entrar Los titulares Porque Palmeira Jugó con suplentes Claro Empezaron a entrar Los titulares Los titulares Los titulares Y casi más se lo gana Y empató con un gol De tiro libre Y casi más se lo gana Un golazo Pero bueno Son las cosas que pasan Creo que diagramaron Hablando del central Diagramaron mal A la gente de Peñarol Sí, porque estaban abajo Claro Los visitantes Más cómodo ponerlos arriba Ponerlos arriba Con una valla Con una valla Policial La verdad La verdad No aprendemos más La verdad No aprendemos más No aprendemos más Por eso estamos como estamos Por eso no pueden ir Los visitantes Es una pena Pero qué raro Porque en Vélez Siempre van arriba En River Siempre van arriba Los visitantes En Boca también En todos los equipos Que juegan en Copa Internacional Y van arriba Los visitantes No entendí No entendí el diagrama Pero eso es culpa también De uno Te pueden poner en la mitad En un cuarto Arriba de todo Igual Peñarol Lleva mucha gente Acá en el 2011 Trajo mucha gente Que sí Le dimos toda la La platea La Oeste La Oeste Pero el giante El giante de Arroyito Es grande Es grande La cancha de Central Es grande La cancha de Central Sí que es grande Pero No es mejor que la de Newell A nosotros también Nos daban abajo No me acuerdo ¿En Rosario? En Rosario Capaz es así En Rosario A veces nos han dado abajo Pero Generalmente Nos dan siempre arriba Arriba Pele siempre Central tiene Una bandeja Tiene dos bandejas ¿No? Dos bandejas Nos han dado Las dos bandejas También Muchas veces Pero bueno El día que aprendamos A comportarnos El fútbol argentino Vuelve a ser El fútbol que queremos ¿No? El día a día Con la gente De cada lado Como siempre digo Te podés ir feliz Triste Pero Estás en la cancha Así De esta manera Es imposible La verdad Es imposible Es una lástima Es una lástima Porque queremos Que vuelvan los visitantes Y si es así Y hacemos todos Al revés Y estamos lejísimos Para que vuelvan los visitantes La verdad Estamos muy Pero muy lejos Mirá Acá Miguel Basilota Dio unas estadísticas Hasta la fecha Comparando Comparando entre Vélez Y argentinos Vélez Hace 34 pases Antes de patear Al arco Argentinos 31 Vélez 11 remates Para convertir Argentinos 7 Argentinos Necesitan patear 14 veces Para meterle un gol Y a Vélez 10 ¿Cómo saca la Hay que estar atento A todo eso ¿No? Sí, no sé Pero me pareció interesante Sí, sí Muy interesante No, seguramente Hoy argentino ¿Quién lo puso eso? Miguel Basilota Muy bien, Miguel No tiene mal equipo Sabe a qué juega Intenta jugar El técnico a mí Particularmente No me gusta Pero Nunca me gustó Para mí fue una mentirita más Pero bueno Hoy Hoy agarré un equipo Como argentino Un equipo muy joven Con muchos chicos Que sobresalen Con gente Con algunos de experiencia Como Romero Porque Romero Ya tiene 26 27 años Debe tener Lucas Romero Maxi Romero Pero bueno Es el momento Y el momento Hoy de sumar ¿No? Es el momento De sumar Y que Vélez pueda Pueda acariciar La clasificación La que todos queremos Yo soy de los tipos Que pienso Vélez tiene que sumar Y después veremos Para qué estamos El segundo semestre 25 tiene Maxi 25 anito Sí El debuta muy joven Sí El debuta muy A los 17 ¿Eh? Sí A los 17 Por ahí O 15 No, no 15 no No, 15 no 15 el patito 17 ¿Y cuándo fue la Que perdemos Copa Argentina Con Atlético de Tucumán En Santa Fe? Y eso fue hace bastante Era Omar de Felipe El técnico 2014 2014 Un poquito más Un poquito más Omar de Felipe Era el técnico Perdón Primero estaba Aseí Y después de Felipe O al revés Primero Aseas Creo 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 que sí Cristian Y después vino 2016 Después vino Omar de Felipe Claro Acá tengo Atlético Tucumán 1 Vélez 0 25 de octubre De 2017 2017 Omar de Felipe En la página De la Copa Argentina Ese día perdimos Cada Cada gole Ese día erró un penal El Monito Vargas Sí Y Amarilla Se come un gol también Yo estaba atrás del arco ¿Eh? Yo estaba atrás del arco El que erró el penal Del otro lado Estabamos Expulsaron a El paraguayo Se come un gol A Cabral también Ese partido A Cabral No lo recuerdo Hubo una roja para Vélez Creo que era Cabral Y Luquete atajó cualquier cosa Luquete se atajó Se atajó la vida Luquete Ese día Buen arquero Luquete Hoy creo que estaba trabajando En Tucumán No sé si sigue estando Como manager Como Pero bueno Es el día a día Hoy a reventar El José Amalfitani Todos 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 Al José Amalfitani Llamen a los números 4314 0965 3722 90 91 Ahora en un rato Sorteamos las entradas En un ratito Sorteamos las entradas Pueden participar todavía Todavía hay tiempo Para participar Y tenemos 10 plateas norte Para esta noche 10 plateitas norte Para esta noche Norte alta No nos vengan a pedir Pero igualmente Que la gente vaya La norte alta Se ve impecable A mi me encanta Como se ve Se ve mejor Que la sur alta Se ve muy bien Se ve un poco Más cerca Si porque es más chica Pero aparte ves muy bien En los movimientos En los movimientos del equipo O sea Porque vos estás mirando arriba Si He ido muchas veces Cuando estás ahí abajo No ves Si es de las mejores Inclusive hay técnicos Que mandan A los colaboradores A la norte alta O a la norte alta O a una tribuna Inclusive Sabes que Quería ir a ver el partido Porque estaba suspendido ¿No? Si Insúa Viste que Estaba suspendido Si Pidió de ir a la tribuna A ver el partido No sé si lo dejaron Porque Está fuera de protocolo ¿No? Si El de San Lorenzo El de San Lorenzo Sí Rubén y Insúa Creo que estaban diciendo Yo y el partido Creo que estaban diciendo Que estaba Por los vestuarios Por los vestuarios Que estaba mirando Pero él había pedido Si, si Pero Lo de la transmisión Decían que no lo Estaban viendo Que creían que estaba Metido en el vestuario Capaz que no lo dejaron En épocas complicadas Lo más importante Además de tener Un buen seguro Es tener un buen asesor Paraná Seguro Cuenta con los mejores Y uno de ellos Es mi amigo Fabián Que también es Esportinero como vos Llámalo con confianza Al 11 3089 8008 Y sentite seguro Con Paraná Seguro ¿Estará el Mano Santa Hoy en la cancha? Es lo que decía Cacho Hablamos Eso es un rato Yo tenía que llamarlo Para ver si Tiene el El permiso Vamos a ver Vamos a ver ahora Vamos a intentar llamarlo Después de la tandita Vamos a ver Si podemos hablar con Fabián Si va a andar El Mano Santa Dando vuelta por ahí Gracias a A nuestro amigo A Fabián A Gabi A Fabián Y a todos los que me están Mandando mensajes Gracias a Gabi Un beso grande 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 Y a todos A todos los que me están mandando A Fernando Gatir Daniel Me alegro de escucharte en la radio Gracias Fer Muchísimas Muchísimas gracias Un beso grande al coro también No sabía Colo esto La verdad La verdad que no lo sabía No lo sabía Te mando un beso grande 43 14 09 65 37 22 90 91 Vamos a una tandita cortita Y ya nos estamos comunicando A ver si me puedo comunicar con Fabián A ver si esta noche va a estar disfrazado El Mano Santa Que traiga suerte Vamos a la tandita ¿Tienes un palpito? Jugalo a la esquina de la suerte En Avenida Larrazábal 1200 De lunes a viernes De 8 a 20.50 Y los sábados De 8.30 a 20.45 horas La esquina de la suerte Avenida Larrazábal 1200 Esquina Artigas Ciudad Autónoma de Buenos Aires No busques más Tenemos la solución Para remodelar tu casa Búscanos y contactanos Por Instagram Como Arroba Daima Guión bajo Construcciones Daima con Y Albanilería Pintura Plomería Turlock Y todos los gremios No pienses más 11 64 19 47 10 Nombrando Viles Visión 10% de descuento Fiambres y quesos La vaquita de ramos San Martín 47 Descuentos A hinchas de Vélez José Pintimali Propiedades Inmobiliaria Estudio Jurídico Y Constructora Encontranos En Avenida Francisco Beiro 4301 Villa de Voto Y también nos podés encontrar En Avenida Mitre 3201 Caseros Te podés comunicar Por teléfono Al 4503 2020 O al 4503 5499 O también Al 4750 8270 70 Por mail Info Arroba José Pintimali Punto com Además Toda la información Está en www.josepintimali.com Punto ar Better Shop Hogar y tecnología Servicio técnico especializado En PC Notebooks Impresoras Consolas Shostics Y más Venta de accesorios E insumos de PC Electrodomésticos Y regalería Encontranos En Rivadavia 10.096 Esquina Basualdo Teléfono 2141 5484 O Whatsapp 11221 24114 Kiosco de diarios Y revistas El Colo Encuadernaciones Revistas nacionales E importadas Horario de 5 a 3 Reparto a domicilio Teléfono 4644 5584 Avenida Rivadavia 10608 Esquina Pola Kiosco de diarios El Colo Esmeralda cristales Vidrios Cristales Y espejos Puertas Y frentes Templados Cristales De seguridad Antibalas Laminados Y armados Espejos Biselados Mamparas Para baño Avenida Donato Álvarez 65 Teléfono 4633 9412 Atendido Por Hinchas De Vélez La Flía Artículos de limpieza Genéricos Y primeras marcas Atención A particulares Empresas Consorcios E instituciones Productos Para mantenimiento De piletas Consultar Por envíos A domicilio Whatsapp 11 69 78 93 63 Instagram Art Punto Limpieza La Flía Intermedical Venta y alquiler De insumos médicos Productos ortopédicos Cirugía Y rehabilitación Se aceptan Tarjetas De crédito Y débito Encontranos En Avenida Rivadavia 10.036 Capital Contactanos Al teléfono 4682 2482 O al 11 4044 5235 O por mail Inter Mediomedical Arroba Hotmail Punto com Faini Materiales Eléctricos E iluminación Encontranos En Montiel 1151 Teléfono 4641 8890 Por mail Fainiluz Arroba Yahoo Punto com Punto ar Faini Ananda Pastas Servicio de catering Pizza y pasta party Nogoyá 45002 Esquina Segurola Teléfono 4567 1888 50% De descuento En pastas Todos los jueves Carlos Meilani Asociados Distribuidor De pan la perla Pan de pancho Y hamburguesas Y productos frescos Oralí Pastas frescas Atendimos a su Supermercados Teléfono 1559 64 6740 ID 630 Asterisco 3387 Del Sol Tienda de vinos Y todo lo relacionado Con el buen beber Visítenos De lunes a sábado De 10 a 13 horas Y de 17 a 20 30 horas Dirección Basualdo Basualdo 296 Esquina Arcilla Teléfono 4635 2879 Tiendas de vinos Del Sol Los esperamos Estás buscando cuadros De veles Para decorar Tu pared Encontralos En cuadro Futboleros En instagram Como Arroba Cuadros Punto Futboleros O por mail Cuadros Punto Futboleros Arroba Hotmail Punto Com Los mejores Cuadros De veles Los tiene Cuadro Futboleros Seguimos en televisión 4314 0965 3722 90 91 Tenemos un amigo del otro lado Ayer hubo una reunión ¿No? Ayer hubo una reunión Referente Al estatuto Así que Llamamos con uno Que estuvo representando Que estuvo ahí en la reunión Para que nos cuente algo Sobre la reunión Hola ¿Cómo andás Nahuel? ¿Cómo va? Cachito Calle Gallego Todo bien Saludos No sé si hay alguno más En la mesa Porque estaba laburando Y no pude estar escuchando Del programa Los saludos a mí Si hay alguno más En la mesa Julián y Agustín Yo te llamé Va Ah bueno Saludos muchachos ¿Qué haces Nahuel? ¿Cómo andás? Tanto tiempo Todo bien Gallego Acá andamos Olviendo también Del dengue Después de un Proces de dengue Que me agarramos Y ya estamos de vuelta Bueno ¿Cómo te agarró? ¿Fuerte? Pues tú Sí Los primeros días Son terribles Pero bueno Después ahora Esperando que bajen Hace encima Sepática Que es lo único Que no me da Pero ya estamos de vuelta Con los glóbulos Y las plaquetas bien Bueno si yo vengo recién Y también me sale todo bien Y bueno Volver a empezar Todavía Todavía me falta una marcha No sé a vos No, no Ya La estoy agarrando Pero la descuesta Dicen que Es terrible La verdad Yo ya estoy casi a ritmo normal Pero bueno Dejémoslo ¿Cuánto hace que lo tuviste? Como la reveles Hace el viernes Hace libra Al fin de semana largo Ya hace 15 días Hace hoy Claro Lo tuviste Una semana después que yo Yo me lo agarré Una semanita antes Iba a ir a Córdoba No pude viajar Y bueno Porque estaba con mucha fiebre Y con mucho dolor No, no Los primeros días Son de terror El dolor de cuerpo La fiebre Pero bueno Ya está Dejémoslo Pero bueno Queríamos hablar un poquito con vos Cómo fue la reunión ayer Bien La verdad que Fue una Muy buena reunión Donde se presentaron Las cinco agrupaciones Estuvo toda la mesa directiva Del club Recibiéndonos Estuvieron también Los tres espacios Entonces Augusto Hice una presentación Mediante un powerpoint Explicando Que esto también se va a informar Ahora en la asamblea informativa Del 17 Lo van a comunicar oficialmente En la asamblea Se comunicó Que van a formar Una comisión De reforma De estatuto Que va a estar Representada Por todas las agrupaciones Los espacios Y gente Que va a poner La comisión directiva Que son tres miembros Que va a poner La comisión directiva Eso es para Poder tratar De llevar adelante Una agenda Donde se van a hacer audiencias Con todo lo que es La comunidad De lesana En general Que van a ser Socios No socios Madres Empleados Padres Del instituto Para que cada uno Pueda exponer O presentar Sus inquietudes Libremente Ante esta comisión De reforma Del estatuto Te hago una pregunta Nahuel Vos me dijiste ¿Cómo? No te escuché cachito Está muy lejos Sí Ahora me acerqué Escuchame Vos dijiste Que van a estar Representadas Todas las agrupaciones Y los espacios Y que la comisión Directiva Va a poner Tres Tres miembros O sea que Alguna agrupación Va a tener repetido Un representante Son tres Que van a estar Por comisión directiva Después Dentro de la comisión De la misma comisión Directiva que tenés hoy Está conformada Por tres espacios Y dos agrupaciones Así que ahí Puede que tengas Casos repetidos Como casos que no No sabés Ah Está bien Está bien Esto es un caso A ver Te lo puedo llevar Algo similar Pero nada que ver Como pasa La junta electoral Que hay miembros Que ponen La comisión directiva Y después las agrupaciones Correcto Correcto Pero no tiene nada que ver Porque esto es para Tratar Después Para cuando se llega Al final De un texto De un estatuto Llamémoslo Consensual Los espacios Entre todos Después las audiencias Y todo Que se llegue a un ideal Igual hay que llegar A una asamblea Estatucente Para Que ahí sí Van a intervenir Las agrupaciones Para crear La asamblea Estatucente Y se van a elegir Los representantes Pero esto estamos hablando Del futuro Primero hay todo un proceso Que hay que llevar adelante Con las audiencias Y todo eso Lo más interesante Creo que va a ser Del tema De las audiencias También Porque El socio De las audiencias A ver Cachito Nadie tiene La verdad Y hay que escuchar Todo Porque hay cosas Que Por más que esté Todo el día En el día a día Del club Hay cosas Por ahí Gente Que está De afuera O cosas Que alguien No ve Hay que escuchar Todo Hay ideas Tenemos todo Entonces Las tenemos que escuchar Y eso es lo fundamental ¿Qué temas Se trataron Nahuel? No, no Temas no se trataron Se trató Que Lo que quisieron hacer Fue Exponer A las agrupaciones Y a los espacios Básicamente Para que nos demos Por enterado De antemano A la asamblea ¿Me entendés? Pero después Temas en particular Cómo Cómo hay que hacer Lo que hay que hacer Un reglamento Para que esa asamblea Para que esa comisión Trabaje Que va a tener Unos lineamientos Bueno Todo eso Es todo un ideal De lo que se quiera hacer Pero todavía No está conformada La La comisión De De reforma De estatutos Eso se va a conformar Después de la asamblea Se va a poner Las fechas Límites De entrega Claro No Mi pregunta fue A eso Si hablaron algo Del estatuto Claro No No Es que el tema Del estatuto A ver Todos sabemos Que el estatuto Quedó viejo Quedó desactualizado Que es ambiguo En muchas cosas Y que hay que actualizarlo En eso estamos todos de acuerdo También se habló De que Hace 12 años atrás En la comisión De representantes Empezamos a tratar El tema del estatuto Y que después Queda trunco Bueno Que por ahí Ese es un punto de partida Pero es el mismo estatuto Que tratamos Hace 12 años atrás A hoy Quedó un 50% Obsoleto también Porque hay muchas cosas Que se ayornaron Que hoy Quedaron desactualizadas Y que Todos estamos de acuerdo Que hay que cambiarlo Y todos estamos de acuerdo En que hay que Reverlo Con un plazo Menor Y que no pueden pasar 34 años Con el mismo estatuto ¿Qué te va a decir Abuel Estaban todas las agrupaciones Y todos los espacios? Todos Todos Sí ¿Qué fueron? Dos personas En algunos casos Cinco puntos Que son los mismos Teniendo las mismas leyes Que en el año 94 Cambió todo Cambió la vida Cambió la forma Cambiaron las ideas Cambiaron Cambió todo Entonces Vélez Te tiene que ayornar También Seguro Exactamente Y los clubes Vos que estás más En la política De Vélez ¿Los clubes Muchos clubes Cambiaron los estatutos O siguen con Sí, sí, sí Hay un montón De clubes Si un marino Rosario Central Agarró el mismo Que habíamos trabajado Nosotros En la comisión De representantes El mismo estatuto Lo usaron de guía Para modificar Ellos Tuve estatuto Y ellos lo modificaron Y nosotros no Sí, sí ¿Cuánto hace de esto? No, esto Te estoy hablando Hace cinco años atrás Sí, sí Ellos se agarraron Porque le pidieron A alguien Que estaba En la comisión De representantes Le pidieron Lo que nosotros Habíamos trabajado Y en base a eso Lo trabajaron ellos Con el mismo modelo Que nosotros Habíamos laburado Que se habían incorporado Un montón de cosas En su momento Pero bueno No fue nada Fue un tema De comisión directiva De su momento Que se cajoneó Y quedó ahí Porque estaba aprobado Por las agrupaciones Y todo Pero no se pudo Llevar acá Me acuerdo Igual reitero Hoy estaría También hubiese quedado Atrasado Pero no es algo Por lo menos Hubiese avanzado Del año 94 Al año 2018 2019 Yo creo que hay Unos cuantos Clubes Que estuvieron No puedo asegurar La fecha Pero por ejemplo Lanú El mismo Boca Hay un montón Hay un montón Estudios de los clubes Son las constituciones Nacionales De los países Entonces es fundamental Tenerlo Allornado Pero bueno ¿Dónde se hizo La reunión El segundo piso? Sí, sí En presidencia Estaba toda la mesa Directiva Como dije antes Que nos recibieron Nosotros Muy bien Pero bueno Pero bueno Nahuel A seguir trabajando Pide joven Con muchas ideas Y hay que cambiar Algo hay que cambiar ¿No? Sí Es lo que siempre buscamos Por lo menos Lo que busco yo Es eso Y como todos queremos Queremos el bien Para el club Que es lo más importante Y que todos Tiramos para el mismo lado Así que bueno No queda otra Que esperar Lo mejor para Vélez Y que Traten de De poner la cabeza En frío Y no pensar En otras cosas Perdón que te vuelva A preguntar ¿Estaban las cinco Agrupaciones? Sí, las cinco Agrupaciones Ah, muy bien Muy bien ¿Y espacios? Hay uno No, tres Los tres Los tres estaban Plan B Plan B Siempre por Vélez Y Movimiento Suribular Movimiento Suribular Muy bien Muy bien Hay que laburar Hay que laburar Bien, bien, bien Pero bueno Mucha gente joven ¿No? Sí, sí Había gente joven A Nipón Acá Llego la edad Lo importante es que hay que trabajar para el club Hay que dedicarle tiempo Y la reforma del estatuto va a llevar un montón de tiempo Entonces También hay Hay que dedicarle tiempo Mucho tiempo Lo principal Lo principal es que fue bien atendido por los dirigentes actuales No, eso desde ya Y como siempre digo La predisposición está Y si la decisión política de cambiarlo está Bueno, eso ya es un buen puntapié No, seguramente Seguramente por el bien de todos ¿No? Por el bien del mundo Vélez De nuestra sociedad dentro del club Vélez creció mucho Y bueno Somos lo que somos Gracias a todos ¿No? A las cuatro patas a la mesa Y Sí, desde ya Y quedó demostrado en las últimas elecciones Que el estatuto Está más que obsoleto Porque Con todo el lío que hubo en la última elección Es más que necesario Una reforma con urgencia Sí, está horrible Urgente Urgente Bueno, Nahuel ¿Estás laburando? Sí, sí Estoy laburando Él dice Está bien, está bien Por eso cuando me mandaron el mensaje Gachito Le dije ¿Ahora va? Porque ahora podía Pero después ya en un rato Ya me voy a una obra Y ya me voy a poder Bueno Nahuelito Gracias por Por atendernos Te mando un abrazo Y ahora Gachito te va Bueno, Nahuel Yo hace rato que no te veo No, pero igual No hay problema Gachito Estamos en contacto siempre Por más que no nos veamos Estamos todos en el mismo lugar Como nos quieran ver Estamos en la cancha Estamos siempre en nuestra segunda casa, ¿no? Exactamente Pero bueno Esta noche a ganar Sí Esperemos, por favor Porque es una final Como decíamos ayer Tenemos que apuntar todo Con las energías para el mismo lado Seguramente Hay que sumar Y después veremos para qué estamos, ¿no? Pero Veres tiene que Yo soy partidario Gachito De que primero Hay que sumar Porque tenemos que salir De otra situación Y después Lo otro vendrá sol Va a venir sol No, seguramente De la mano Todo viene solito Vele tiene que sumar Soy partidario a eso Primero está sumado Después veremos para qué estamos Pero el 2023 no lo quiero más No, son cosas Que te digas Ya se pasó Y bueno, gracias a Dios se pasó Pero ahí tenemos que sumar Hay que empezar a sumar No queda otra Una cosa lleva a la otra Hay que enfocar las energías Hay que enfocar las energías Todo en el domingo Pero bueno Cuidate ¿Cómo te atendiste vos Con el Dengue? No, con un médico particular Médico particular Y después Y después Laboratorio Cada 48 horas Yo me atendí en el Vélez Árfiel Y me atendieron muy bien Y recién vengo Que me dieron Me salieron todos los estudios bien Y bueno No se lo deseamos a nadie ¿No? No, no, no La verdad que no Cuídense Sé que no hay repelente Pero pónganse repelente Pónganse esencia vainilla Lo que consigan No sé Hagan cualquier cosa Pero traten de que no los pique Este mosquito malvado Porque la verdad que La pasa feo Y gracias a Dios No sé a vos Pero a mí no me tocó El hemorrágico No, a mí tampoco Pero bueno El hemorrágico De la gente que lo ha tenido Conocido La han pasado mucho Peor que nosotros No, no Yo gracias a Dios No tuve hemorragia Ni de Daniel Ni de encía Tuve mucho dolor de cabeza Mucho dolor de ojos Sí, sí Pero es lo normal Del Dengue común Digamos Por llamarlo a alguna forma Gasate un par de kilos, ¿no? Tres kilos Tres kilos Sí, yo creo que también He gasado un poco Pero bueno Lo perdemos Lo perdemos A recuperar Casi, casi Ya lo vamos a recuperar Ya lo vamos a recuperar Te mando un beso grande Nahuel Gracias Igualmente para toda la mesa Chau, un besito Chau, chau Chau, chau Hablamos con Nahuel Pérez ¿Eh? Chico que conozco Creo que de quien nació Sí Decide quien es Es el sobrín Es el hijo De un primo mío Que falleció Que adoraba Que era José José Pérez Gracias a Dios José La historia de José Cuando yo nací José era un poco Más grande que yo Era hincha de River Después José se hace hincha de Vélez A los 15 años 16 años Después íbamos a todos lados A la cancha Y bueno Nahuel le salió muy Pero muy hincha de Vélez Una Una linda familia Unos primos Que Que quiero mucho ¿Qué te parece Si probamos A hablar con Quique? Vamos a hablar Vamos a hablar con Quique Ahora dentro Un ratito ¿Eh? Dale A ver cómo está la cosa ¿Hay tiempo hasta qué hora? Hasta las Hasta las 4 ¿A las 4? Sí Ahora vamos a ver Si nos podemos comunicar Con Fabián ¿Eh? A ver si sabe algo Fabián De... ¿Querés que le habla a Quique O le hablaste a vos? ¿Eh? Yo lo que pasa Que no me enganche El teléfono No, el mío tampoco Acá me mandan una foto ¿No? Acá me mandan una foto Sí, sí Está bien ¿Eh? Ya la mandaron ¿Te la mandaron? Sí Una pregunta tonta Me hago Porque capaz que Capaz que el viaje Lo tenía programado El viaje También tiene derecho A salir con los hijos Todo Porque Pero era momento Para que Ricky Álvarez Esté en Estados Unidos Sacándose la foto Con Messi Y aparte La foto Dice Diez ¿Eh? Hubiera gustado Que esté al revés La camiseta ¿No? ¿En qué sentido? La camiseta al revés ¿Con el escudo de Argentina? No Es la Argentina Es la foto Es la de Vélez ¿Es la de Vélez? Ah, es la de Vélez Tenés razón Es la de Vélez Es la de Vélez Es la de Vélez Es la de Vélez Pero era necesario Que Ricky Álvarez Hoy esté en Estados Unidos Igual es lo que hablábamos ayer Claro Por eso Hay momentos y momentos Me parece que No era momento Porque Me parece que Él tiene que estar con el plantel Venimos de problemitas Internos Muy complicados Hoy Hoy no tenía que haber viajado Puedo repetir Capaz que ya lo tenía programado Que tenía que viajar Con la familia Con los hijos Yo no me meto En la vida particular de nadie Pero Pero Si lo hiciera otro Lo están matando A él también lo están matando A mí se equivocaron Se equivocaron Primero Él se equivoca en viajar Porque ahora viene Ahora dentro de un mes Hay parate Dentro de un mes Hay un parate Viene la Copa Argentina Y tenía tiempo Para viajar Porque seguramente Vélez se va a tomar Unos días de vacaciones Hay que reprogramar todo Está bien Pero se fue con los hijos Los hijos Están en tiempo de escuela Pero si ahora Vienen las vacaciones En invierno Cacho Hay momentos Que me parece Que tenés que ceder Y porque No sos vos solo No estás en una empresa Que sos el contador El gerente Acá Acá estás atrás De un plantel Según Espero que sea Un tipo necesario Dentro del plantel Como lo es Pai Ellos vinieron de la mano Tanto Pai Como Ricky Abbey Vinieron los dos juntos Hoy les deja Toda la responsabilidad Pai Me parece que Me parece que no Que no es el momento Y más sacarse una foto Y más sacarse una foto Con la camiseta nuestra Con la camiseta argentina Que se la saque el 10 Por mí el 10 Ojalá algún día Se la pueda poner La nuestra No, no A mí lo que me molesta Es que la camiseta Dice 10 Pero No se ve la B No se ve el escudo No se ve el escudo Se ve Se ve que dice Messi Pero bueno Porque esto Se empezó a correr Lo tuvieron bien tapadito No salió por ningún lado Y por algún lado salió Me parece Preguntale aquí Que por Ricky Me pone La verdad La verdad Para mí Hoy tenía que estar En la cancha Y tiene que estar En Mendoza Y tiene que viajar Con el plantel Porque me parece Que tiene que viajar Con el plantel Me parece Como lo hizo Como lo hizo En Tucumán No, no Fue la Sí, fue la semana Que pasaba Esto me parece Que fue el otro día Que jugó Cacho Cuando jugó Vélez No, no, no La foto esta Ah, yo no vi la foto La foto En Estados Unidos La foto Esta foto No tiene muchos días Porque el otro día Perdió Vélez No, perdió Messi Ah, el Inter El Inter perdió 2 a 1 No accedió a la final Para mí Algo pasó Algo pasó Y que no tiene que volver A pasar 43 14 09 65 37 22 90 91 Son los números De teléfono Que vos te podés Comunicar Con nosotros Sigan llamando Que Ya en 2 minutos Hacemos Vamos a ir a la última Tandita que nos queda Después nos van a quedar Unos cuantos minutos Más de programa Tenemos el sorteo De las entradas Tenemos el sorteo De las entradas Y después se viene Una semanita linda De 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 reserva Se viene en partidos Muy seguidos De reserva Que Vélez Viene de ganar El otro día A Tigre 4 a 1 Sí Bueno Estábamos hablando De la reserva Antes Vos que no estabas Benja Bosch Va a firmar Su primer contrato 3 años Y una cláusula De 10 millones 10 millones de dólares Para el 11 de la reserva Que no para De meter goles Bienvenido Hoy vamos a ver Cómo forma Vélez No creo que haya Muchos cambios La única duda Puedo ser Mamana ¿No? Sí Mamana Y si Quien juega por izquierda Si Piñeiro Lobato Tío Fernández Ahí también está la duda Porque Piñeiro Estaba lesionado Juego Tío Fernández En mi opinión No rindió En esa posición Está Lobato también Para mí Piñeiro Le va a Para mí Para mí va a volver A como hacía antes Piñeiro titular Después hacía el cambio Piñeiro por Lobato Y a Tiago Fernández Por Aquino Que fue lo que más le rindió Sí Bueno Bueno Sí Por favor Yo a Lobato Lo pongo Titular Como jugó Titular Tiago Fernández Ese es el puesto de Lobato Sí No el de Tiago Fernández No el de Tiago Fernández Exacto Sí Sí Yo lo pondría ahí Y lamentablemente Resignaría a Piscini Sí Comparto Hay una gente ¿Y por derecha quién? En el lugar de Piscini Y tenés ¿Quién dijimos? Yo pondría Mi equipo Estamos jugando Pones a Lobato Lobato por izquierda A Quino en el medio Y con Tiago Fernández Ah ok Bueno Es una idea Porque para mí Tiago Fernández Y a Quino Se tiene que llevar ahí Tocando ahí en el medio Es la sociedad Que tanto pedíamos para Quino Yo creo Yo creo que Como lo puso el otro día Que lo mandó allá En la punta izquierda Y el pibe Es que es diferente Encarar por la banda Que encarar por el medio Yo creo que A Quino es jugador de él Sí A Quino es jugador de él ¿Jugador de? Del técnico Del técnico Sí pero Rindió para ¿Eh? Rindió a Quino O sea fue el hombre Perdón No Piñeiro Ah Piñeiro Pero lo sacó Lo borró Igual que Piscini Piscini es jugador de él No Piscini sí es jugador de él Pero mirá que Mirio lo borró ¿Eh? Y no estaba lesionado Ni nada No no Lo saca Si lo tiene que sacar Lo saca Sí es verdad Hola Más vale que empiece a rendir Porque Tres palos Ah Hola ¿Cómo andás Francisco? Alfredo te habla Hola Alfredo ¿Qué haces Alfredo? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien ¿Vos? Bien Hoy no los pude escuchar mucho Desde el principio Estuve escuchando Un poquito Como corto Más temprano Y qué sé yo Medio enquilombado Pero esto que decían último Tiago Fernández Y Aquino Estaban hablando De un posible equipo O medio dieron viso De que van a formar No No Posible Posible Estamos jugando Estábamos jugando al técnico Estábamos jugando con los nombres Ah ok Ok No había Ya te digo Mil disculpas Pero no pude seguir Todo el programa Bajo Subo Bajo Subo Y no sabía O sea que no Bien no sabemos Cómo va a formar No Yo tengo Una teoría Que Se me viene La vengo acertando Y es que Cuando Vélez sube A las 12 Hoy juega Vélez El jugador que está en esa publicación Por lo general es titular Y hoy Para el partido Hoy subieron a Lobato Hoy juega Vélez Con una foto de Lobato Si hoy juega Lobato Ahora le acabo de decir al aire Mi teoría Si hoy juega Lobato Entonces Sería cierta Sería cierta Nunca me fijé en eso Porque por lo general Estaba Aquino Romero Valentín Gómez Y hoy pusieron a Lobato Lobato es un chico Que le falta un poquito todavía Pero tiene Tiene ganas Tiene ganas Tiene ganas En cara Corre Pelea Pega Y bueno Le falta la puntadita final Ojalá Ojalá que todo encuentre La puntadita final ¿No Alfredo? Si, si, claro Una pregunta Que también Motivo de desinformación Ya te digo Hoy un día medio Complicado Valentín está afuera ¿No? Si No, no Valentín está concentrado Está concentrado Lo que pasa es que no sabemos Si va a jugar Porque para mí No está de todo Para mí No está de todo Recuperado No está de todo entero Es una Aunque no lo creas Si es una lesión Va a estar muy jodida ¿Eh? Porque Al ir al choque Se puede lesionar de vuelta Y queda fuera de vuelta Sí Y estoy escuchando De que es medio traicionero Ese tipo de Sí, sí, sí Porque tuve problemas En el hombro Claro Aquino de la patada Que le pegaron en Córdoba Está bien Está bien Está a 10 puntos No, pero Aquino Aquino no le pegan una patada Aquino le pega la patada Claro, Aquino es el que pega la patada Aquino Pegar él Le pegan en el talón Fue cuando sale Sí, después no jugó más No salió No, no sale Salió Pero yo la que veo por televisión Que estaba medio drogui yo Él quiere patear Ese es el problema tú Él quiere patear Él quiere patear Le pife a la pelota Y se lleva el pie Del jugador cordobés ¿Cómo le va? Espectacular Espectacular Mirá qué suerte que tenés Perdón, muchachos No puedo No puedo darte El lujo Hoy me voy temprano Así que tengo que tomar Todo lo que tengo Está bien Mil disculpas por esto No, por favor Esta noche ¿Ganamos? Sí, sí, sí Sin duda Tengo expectativas muy positivas El tema es El tema es cuando El tema de las ganas Lo hablamos muchas veces Y demás ¿Viste? Pero nada Esperemos que salgan con ganas O que tengan todos aquellos Que vimos Algunos partidos Ahí en En el club Y demás Y después el resto Se puede Tampoco Argentino juega bien No voy a negar Que juega bien Tampoco es ¿Viste? A nadie Nadie Le sobra nada El Marte Tiene que jugar de vuelta Argentino No hay que pensar eso Es lo que Es lo que hablaba Los otros días Después del partido En Córdoba Es decir Talleres juega bien Innegable Juega bien No estuvimos cerca No, no estuvimos cerca Pero en todo momento Me dio la impresión De Viste Que con una marcha más Mínimamente Le llegábamos Podíamos pisar el área Después Bueno Nada Es decir Qué suerte tenés Pero Porque tampoco A nosotros Nos sobra Demasiado ¿No? Pero No dan Lo mismo que argentinos No dan esa impresión De equipos Como hemos visto Tantos otros En el tiempo Es decir Viste Graníticos No les llegas No les pasas Ni de casualidad A mí no me dan la impresión Así que Yo creo que va a depender Tal vez más de nosotros Que de ellos ¿No? Con las ganas Que salgamos Creo que va a salir Va a depender más de nosotros Que de ellos No me cabe duda No me cabe duda Alfredo dale Siga laburando Un beso grande Y a ver si nos cruzamos Por la cancha Dale 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 Les mando un abrazo Un beso grande Chau chau Le mando un beso grande A Martín de Vicente López Me alegro que hayas vuelto Gallegos Te extrañaba Un beso grande Martín Un beso grande 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 Y que ganemos esta noche Acá dice Perdón Daniel Omar No perdón Me confundí Osvaldo Ardisi Hace 4 días Que no va Kike Para mi están Disney Con Ricky No Kike está con la gente De Vélez Social Haciendo Un gran trabajo Si Ya dimos la información De ayer Lo vamos a repetir Dani Ayer Se repartieron 500 entradas Y Aproximadamente De 1250 A 1300 Productos alimenticios Bueno Hoy Debe estar siguiendo Hoy todavía tienen tiempo Hasta las 4 En el quincho Del hockey Sobre césped Si sos socio del club Traes 3 alimentos No perecederos Y llévate una platea Para el partido Contra Argentino Junior Con carnet Puedes llevarte Hasta 3 tickets O sea 9 alimentos Muy bien Felicitaciones A la gente que lleva Que aporta Sabiendo que esto va Para los comedores Para los chicos Que hoy no tienen No tienen para comer Y para ayudar A muchos chicos Que no la está pasando Muy bien Felicitaciones La gente de Vélez Siempre En ese sentido Siempre Siempre dio una mano Muy grande Y siempre aportó A ayudar Al prójimo 4314-0965 3722-9091 Vamos a lo que nos queda De tandita Y después Después sí Los últimos minutos Y hacemos El sorteo De las entradas Y vemos Si lo podemos Haga Quique A ver si lo podemos Llamar a Quique Dos minutitos Vamos a la tanda Y continuamos En Vélez Visión Aujo Asesoramiento técnico Cambio de aceite Y filtros Coches nacionales E importados Veinte años En la zona Vario de marcas Originales Accesorios Limpieza de radiadores Baterías Tarjeta de crédito Y débito Luguricentro Araujo Lunes a viernes De ocho a trece horas Y de catorce a diecinueve Sábados De ocho a quince horas Luguricentro Araujo En Araujo Ochocientos cincuenta y nueve Teléfono Cuatro seis Ocho dos Nueve ocho siete siete Talleres gráficos Di Muro Follitos Estuches Troquelados Ingeniero Moretti Tres mil cuatrocientos Cuarenta y dos Teléfono Cuatro seis Cinco tres Cuatro seis Ocho ocho Agencia Oficial Estelita Avenida Provincias Unidas Dieciséis Diesel Tellier Venta de repuestos Inyección Diesel Montiel Dos mil quinientos Cuarenta y nueve Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfonos Cuatro seis Ocho seis Cuatro cinco Tres dos O cuatro seis Ocho seis Cuatro siete Uno ocho Página web Triple doble Punto Diesel Tellier Punto com Punto ar E-mail Info Arroba Diesel Tellier Punto com Punto ar Semadis Importador de lonas Acrílicas Recasens Con Cardo Cinco mil Ochocientos Veinte Capital Federal Teléfono Cuatro cinco Siete Tres Tres Seis Nueve Seis Games Propiedades Somos una empresa Con amplia experiencia En el rubro inmobiliario Usted Podrá confiarnos Sus sueños Y emprendimientos Prometemos cuidarlos Con responsabilidad Cordialidad Y mucho respeto Confíe en Games Propiedades Dirección Ulrico Schmidl Seis mil Trescientos Cuarenta y dos Código postal Mil Cuatrocientos Ocho Buenos Aires Teléfono Once Cuarenta y seis Ochenta y siete Siete Cero Siete Cero E-mail Info Arroba Games Propiedades Punto com Punto ar Atendido Por Hinchas De Vélez Taller de Chapa de Pintura Eduardo González Chapistas Artesanos Banco De Estiramiento Cabina de Pintura Taller de Chapa de Pintura Eduardo González Cortina Mil Novecientos Sesenta Ciudad Autónoma De Buenos Aires En Ramos Mejía Twin Can Barbería Tradicional Y Moderna Cortes De Diseño Barba Color Alizados Y ahora También Masajes Depilación Definitiva Belleza De Uñas Y Podología Encontranos En Julio Argentino Roca Cuatrocientos Cincuenta y siete Turnos Y Consultas Al once Cincuenta y nueve Cincuenta y ocho Veinticuatro Treinta y tres Instagram y Facebook TwinCam Barbería No es solo un lugar Es tu lugar TwinCam Barbería Seguimos en Televisión 4314096537229091 ya nos quedan diez, doce minutos de programa. Pero bueno, lo tenemos del otro lado a Quique. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo anda? Hola Gallego, qué lindo escucharte, qué sorpresa que nos diste. Sí, la verdad que sí, hasta yo me di la sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Che, bueno, ¿te salieron bien los estudios? Salieron todos bien ahora los últimos, me hice hoy la mañana y bueno, decidí venir un ratito acá para ir agarrándole la mano de nuevo. Fueron muchos días sin estar y con este mosquito que nos está volviendo loco a todos. A mí ya me volvió loco por diez días, doce días, pero no se lo deseo a nadie. No, no, Gallego. No, no, la verdad no se lo deseo a nadie. Pero bueno, lo tuve con algunos puntos diferentes, no tuve pérdida de sangre, no tuve tanto dolor de cuerpo, porque tuve mucho dolor de cabeza, mucho dolor de ojo, mucha fiebre, mucho frío. Pero bueno, hoy estoy bien, hoy ya noté a la mañana que me levanté un poco mejor, pero bueno, todavía noto que me falta una marcha. Pero bueno, vendrá sola la marcha. Bueno, la marcha la vas a tener hoy con el gran triunfo de Vélez Gallego. Y bueno, ya en la semana vas a entrar en ritmo, buenísimo. Ojalá, ojalá. Estaban preguntando por vos en el chat. Sí, estaban diciendo que estás en Disney con Ricky Álvarez. ¿Cómo va todo allá? ¿Cómo va todo allá? ¿Estás en Vélez o estás en Disney? No. No, 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 yo estoy en Vélez. Yo estoy acá en Vélez. No, 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 no. O Valdito te mandó. No, porque si estás en Disney, volvete porque perdió Messi, por eso, volvete. No, 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 estoy acá desde ayer, que estamos acá laburando con el canje solidario. Aprovecho para agradecer muchísimo a todos los colaboradores de social, a toda la gente que ha podido venir a trabajar, a dar una mano, y a los que no pudieron venir, a toda la difusión que se les dio. La verdad que estamos laburando mucho, viene bien, viene bien el canje, así que bueno. Y acá estamos, ahora estamos en el poli. Hasta las 4, ¿no? Hoy. Estamos hasta las 4, acá en el quinto del coque. Te falta agradecer algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Cachito? Te falta agradecer algo. A la gente de Vitalicio, que ayer se portaron de 10 porque le copamos el lugar. Y la gente de Vitalicio nos permitió trabajar en su espacio. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Cacho, a Pepe y a toda esa gente de Vitalicio. Bueno, contanos cómo viene de la mano. Ayer ya dije lo que me había pasado. Bueno, sí, ayer aproximadamente se entregaron 500 entradas. Más o menos hace un promedio de 1.500 productos. Así que ha sido un muy lindo cambio, un lindo canje. Y ahora viene bien también. Estamos acá laburando con los chicos. Nos están matando los mosquitos. Nos están matando. Pero bueno, vale la pena. Bueno, pero escuchá, Agustín, que hoy podés llevar off. Sí, hoy se puede entrar con repelente en crema a la cancha. En crema. Sí, sí, sí. Hoy dicen que se puede entrar con repelente. Igualmente yo creo que van a hacer la vista ahora con repelente porque es infernal la cantidad de mosquitos que hay. Sí, la verdad que sí. Acá en el poli es tremendo. Si no hagamos el escaso al de salud, al ministro de salud. Ponerse en pantalones largo. Hay que ponerse en pantalones largo. Bueno, yo estoy con pantalones. Acá estamos todos con pantalones largos. Se van a reír, pero estamos todos con pantalones largos. Sí, sí. Con 30 grados en la popular me ponen un pantalón largo porque es mayo. Y, Agustín, hoy va a ser así, amigo. Nosotros ya nos quedamos acá y ya seguimos viajes esperando el partido para la noche. Una vergüenza lo del ministro de salud, la verdad, una vergüenza. Pero bueno. Y le dice a la clave de Odeana. Así estamos. Yo ahora tipo 3, 3 y media me voy al poli, decime después dónde estás y nos vemos. Que no nos vemos hace como una semana porque yo me fui y después Kike no vino. Sí, sí, sí. Yo estuve acá y, mirá, estamos en el quincho de hockey, en el polideportivo. Y vamos a estar acá hasta las 4 de la tarde y un poquito más también. Así que pasate, dale, pasate y nos vemos un rato. ¿Hay movimiento de gente? Ahí, ahí, ahí. Empieza ahora, empezó a haber más movimiento. Sí, ayer hubo mucho movimiento y hoy empezó a haber más movimiento. Hay que coparla toda la gancha, toda la gancha. Hoy tenemos que estar todos. Hoy tenemos que estar todos, sí, sí, sí. También agradecerle a todos los medios que estuvieron ayudándonos con este canje solidario. Déjame nombrar a Gianluca Poggi porque lo volví loco mandándole para que también promocione. Así que, bien, bien, bien. Hoy va a ser una fiesta en la cancha. O sea, al menos, como dice, como decís vos, gallego, las 4 patas, hay una que está full, que es la gente. La gente está enloquecida. Hay que sumar hoy. En el club, se habla de esto. Hay que sumar hoy. Es una pata que hace muchos años que está. Podemos discutir entre nosotros, podemos, pero cuando la camiseta no necesita, siempre estamos. Entonces, eso lo voy a valorar siempre. Sí, 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 sí. Y, bueno, creo que viene el ratón Mickey hoy también, ¿eh? ¿El ratón Mickey también? Sí, viene el ratón Mickey y Pato Donald. Pero, bueno, era para eso, para saber cómo estabas. Te mando un beso. Seguramente esta noche nos vamos a cruzar y, bueno, a seguir trabajando y felicitaciones al departamento. Sí, la verdad que los chicos se han portado de 10. El club, todos, 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 cada uno poniendo su granito de arena para seguir haciendo de este club el más grande de todos. Sigue siendo un gran club. El primero en ser un gran club y, la verdad que lo somos. Esa frase, esa frase pegó y pegó fuerte. Quique, te mando un beso grande, a seguir trabajando. Guarda con los mosquitos. Sí, Gallego, me alegra muchísimo, muchísimo escucharte. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Yo, la verdad, los extrañaba, extrañaba este lugar y el día a día. Y, bueno, ojalá, ojalá se pueda solucionar esto. Lo mío ya está, ya pasó, espero no contagiarme más y que no me pique ningún mosquito más. Ahora, nunca me puse off. La verdad, ahora me embalurno en off. Pero, bueno, quedé medio cagado, ¿no? Pero, bueno. Porque no quiero volver a pasar lo que pasé. No se lo deseo a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. De frío a calor, de calor a frío. Dolor de cabeza, a ver, 24 horas. Es tremendo, es tremendo. Gracias a Dios no tuve sangrado, pero tuve molestia casi 10 días. Quien sabe tenía mucho frío, quien sabe tenía mucho calor. Pero, bueno, gracias a Dios pasé y hoy hice los estudios. Me salió todo bien. Recuperé lo que tenía que recuperar. Y, bueno, ahora tengo que recuperar un poco de peso. Bueno, y viste el Vélez Arfi, el que bien que atienden. El hospital público, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy... Hospital público. En algunos momentos se les desborda, porque esto es nuevo para todos, me parece. Es nuevo para todos y es un hospital público que labura mucho, mucho, mucho. Y a disposición de la población. Para todos los que critican al Estado, para todos los que critican la salud pública, ahí la tienen. Están todos yendo al hospital. Estamos orgullosos. Y un hospital del barrio. Del barrio. ¿Cuántos años tiene el Vélez Arfi? Sí, no sé, debe tener más de 50, 60 años fáciles. No, mamá. La verdad que tiene una tecnología bárbara, unas entradas bárbaras, tiene muchas entradas. La verdad, bien atendido, bien cumplen los médicos su lugar y creo que la atención es muy buena. Con algunas sí de su vuelta, hoy se cortó la luz, se cayó el sistema, pero eso es normal y pasa en todos lados. Pero bueno, lo bienvenido que me salió todo bien a mí y toda la gente que estaba ahí, muchos con algunos problemitas más que yo, con sangrado, todo. Pero bueno, es el día a día y que se acabe pronto esto. Bueno, me alegro, ya llegó. No se lo deseo a nadie. Dale. Bueno, nos vemos, si no nos vemos hoy, si no nos cruzamos, el lunes estamos ahí seguros. Esta noche no tenemos que cruzar, después del triunfo no tenemos que cruzar. Dale. Sí, sí, señor. Te mando un beso. Un beso enorme, saludo a todo el equipo, a toda la banda loca del chat, a toda la gente y bueno, nos estamos viendo. Dale. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo a Agus, Pública, Chito, todos. Abrazo, abrazo. Saluda a todos los chicos, dale, un beso. Gracias, acá te están todos saludando, gracias. Dale, un beso grande. Ya nos quedan 3, 4 minutos, tenemos el sorteo de la semana. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, tenemos el sorteo. Bueno, primero decir dónde vas a estar vos, que la va a repartir en el gallego. Daniel, yo voy a estar en la puerta de la confitería, esa hermosa confitería. A partir de... A partir de las 6 de la tarde estoy ahí. Bueno, presten bien atención y ya les digo, a partir de las 6 de la tarde, Daniel va a estar ahí en la puerta del club y los que ganaron fueron Carlos, 8,93, Juan, 213, Miguel, 553, Leandro Filter, 205, Adriana, 7,70, Marcelo, 8,30, Miguel, 6,90, Miguel, 7, meetos, 992, ICEky, 6, metaders de la tarde, Cyrano, 8,90, 8,90, Néstor, 6, treinta y cuatro, y Osvaldo, 117. Si querés los repetimos de vuelta. Dale, dale. Carlos, 8,93, Juan, 213, Miguel, 553, Leandro Flitter, 205, Adriana 770 Marcelo 830 Miguel Madrid 764 Horacio Fernández 190 Néstor 634 Y Osvaldo 117 Muy bien, a los 10 ganadores Yo a partir de las 6 de la tarde estaré ahí por la confitería En la puerta, adentro, porque ahora Pueden ir y compartir un café con amigos Un té, una coca, menos alcohol Pueden compartir lo que quieran En esa hermosa confitería que tiene Vélez Y bueno, hacer la previa que Se extrañaba la previa en la confitería Y bueno, ahí estaremos A partir de las 6 de la tarde los espero a todos Sean puntuales Que quiero estar Quiero estar arriba y darle las 10 entradas Gracias a la gente de prensa de Vélez Que nos da la posibilidad Y a todos los que siguen hasta las 4 de la tarde Con alimentos no perecederos Se llevan 3 productos Se llevan 3 entradas Acá Vélez subió Una vez terminado Es importante Una vez terminado el encuentro Frente Argentinos Juniors Se llevará a cabo un simulacro De evacuación en el estadio José Amalfitani Es importante seguir las instrucciones Del personal de seguridad Cuando ellos lo indiquen Evacua sin correr ni gritar Así que cuando termine el partido Va a haber un simulacro de evacuación Hay que seguir las instrucciones Tranquilo que no pasa nada Es un simulacro Y nos vamos todos contentos a casa Y nos vamos todos contentos Con 3 puntos en el bolsillo Y un fin de semana espectacular Sí, cacho No, algo que vos no sé si lo leíste ¿Qué? Hoy a las 18 horas Tenés que estar arriba En el segundo piso Para presenciar la firma Del contrato Del nuevo sponsor Muy bien El nuevo sponsor No se sabe Punto suspensivo Punto suspensivo ¿Será una sorpresa? Y debe ser una sorpresa Porque a veces no lo pone Así que Uno de cada medio Hay que estar Hay que estar Uno de cada medio Por eso Hay que poner acá Quien va O sea que si vos estás en la puerta Que vayas a Juli No, voy yo Voy yo Que la gente me espere un ratito Eso de rápido Voy a estar Entre 6 y 6 y cuarto 6 y media No sabía esto Pero quiero ir yo ¿Qué cambiamos? A partir de las 6 y media 6 y media A partir de las 6 y media Los espero A los 10 ganadores Que pasen a buscar su entrada La platea norte alta Que se ve muy pero muy lindo Vamos a reventar el estadio Me quedo con la intriga ¿Quién será? Cuando lo presentaba Cuando yo lo nombré Dije No teníamos el nombre No sabemos No sabemos No tenemos el nombre Bueno Será una sorpresa Ojalá Bienvenido sea Que traiga Mucha plata Y mucha suerte Esperemos mucha plata Mucha plata Y mucha suerte Si podés tener mucha plata Y no tenés suerte Tenés que tener las dos cosas Suerte y plata Plata y suerte Y que la pelota entre Yo decía A veces la suerte Se compra con la plata Ah no seguro Yo decía La empresa japonesa De celulares Pero no sé Pero ya se había ido De Argentina ¿Cuál? ¿Siaomi? No, no Va, japonesa creo que Guau No vamos a tirar No vamos a tirar Hay tantas empresas Multinacionales Muy importantes No vamos Podemos estar 3 días Que no las vamos a pegar Pero bueno Acá preguntan en el chat Si las entradas Son virtuales O físicas 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 Son físicas La tengo acá La tengo acá en el sobre Acá guardadita No las pierdas No Bueno August Nos vemos esta noche Nos vemos esta noche Dale ¿Puedo tirar un sponsor? Dale Espumitas Sube la espumita Espumita ¿Sabes cuál sería el sponsor? Off Off Claro Decían también Sorteen un repelente Claro Off Off estaría bueno El off ¿No? Sí, sí Una vergüenza La verdad Una vergüenza Que no haya off En la Argentina La verdad Es una vergüenza Y no vale barato El otro día Una chica amiga En Pilar Lo pagó 10.200 pesos Ayer esto estaba hablando Por noticiero Uno que hace productor No sé si es de Ojo De alguien Y dice que ellos Sale a la calle A ellos Sale a la calle En 4.000 pesos Una locura La verdad Una locura Pero en las vidrieras Después en adelante Y el otro día Cada uno te cobra lo que quiera Y el otro día No había En un supermercado Que no había Llegó la cosa Con off Y ni esperaron Que lo pusieran En las góndolas En las góndolas Sacaron los cosas Y se llevaron todo De la caja Pero bueno Chau Chau Gallego Cacho Juli Hernán Nos vemos hoy a la noche Un saludo a todos los del chat Miguel Madrid Ille de Palermo Miriam Romero Mauro Caps Osvaldo Ardisi Alejandro Sánchez Osvaldito A todos A todos A todos A todos Muchísimas Muchísimas gracias Y vamos Vele carajo Que esta noche Hay que ganar Chau Cacho Hasta luego Hasta luego Chau Hasta luego Nosotros nos volvemos A encontrar el lunes Con un triunfo Estaremos acá A partir del lunes Como todos los mediodías De 12 y media A 12 y media Hablando de Vélez Y soñando Soñar no cuesta nada Vamos Vele carajo Que se puede Como decía nuestro amigo Darío Tonón Que hoy Hoy estará haciendo fuerza Ahí como él Como todo Tanto que se fueron De este mundo Por esa pandemia de mierda Ahora hay otra pandemia Que sigue Esta pandemia De los mosquitos Que son tremendas Siempre al argentino Le pasa algo Pero vamos a salir Todos juntos Chau Hernán Gracias por todo Buen fin de semana Y vamos Vele carajo Como también decía Darío Que se puede Chau Vele Hasta el lunes Auspicio este programa ¿Querés vender Comprar O alquilar Francia Propiedades Claudia Giovanelli Asesor Inmobiliario Contactate Al 4641 8340 O al 4641 8878 Carue 220 Cava Mail Francia Propiedades Arroba Gmail Punto com Facebook Francia Propiedades Servicat Constructora de servicios De categoría Sociedad Anónima Con una vasta experiencia En el mercado Siendo la continuación De Servicat SRL Empresa que cuenta Con más de 20 años De experiencia En obras públicas Y privadas Aportamos soluciones Constructivas Brindando un servicio Destacado por su calidad Y costo Consulte al 1549 97 36 95 O al 2076 69 17 Dirección Hola Saval 4646 Primeroa Villa Urquiza E-mail Servicat S-A Arroba Gmail Punto com Materiales 4510 Estamos en Juan Bautista Alvaro de 4510 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Escribinos A materiales 4510 Arroba Hotmail Punto com O llámanos Al 4671 3991 Lincoln Negocios Inmobiliarios Conocenos En Nueva York 3820 Capital Federal O comunicate al 4503 6666 O al 4501 9197 Si querés Mandarnos un mail Hacelo A info Arroba Lincoln Propiedades Punto com Punto ar O visitar Nuestra web En www.lincoln Propiedades Punto com Punto ar Lincoln Propiedades Su satisfacción Es nuestro trabajo Atención especial A Hinchas de Vélez Estás escuchando